Pero claro, que nosotros nos lo pasamos con él. Sin él va a ser, bueno, una fiesta. Él tenía dinero infinito, creo, ¿no? Él tenía dinero infinito. Él nos metía de todo. Tengo el jeto enchufado, Luri. Sí, sí, pero está aquí en la mesa al borde del todo. Digo, ¿de qué me está oyendo a mi Nubi por ahí? ¿Qué hacemos? El modo clásico es el de las cámaras. ¿No? Claro. ¿Cuál quieres jugar? El que tú quieras. ¿Cuál prefieres empezar? Yo digo que probemos los dos. Uno y uno, uno y uno. Vamos a intentar pasarnos los dos. Vale, perfecto. Pues, ¿qué le doy? ¿Ready? ¿Vamos ready? Venga, vamos ready. Y de objetos hay que llevar cosas, ¿no? Si es el modo... ¿Este cuál? ¿Cuál es el modo Death Watchers? No sé cuál es cuál. Modo Death Watchers, buena pregunta. El modo Death Watchers y el classic. No sé cuál es cuál. El classic es el de las cámaras, no. El Death Watchers es el de las cámaras, ¿verdad? No, Death Watchers es el... El de... El de las cámaras. Que está con jugadores. Ah, el de jugadores. No, el classic es el de las cámaras. Vale. Ajá. Pues entonces vamos al Death Watchers, ¿no? Al jugadores. Vale, vamos a darle. Hay que poner cosas entonces. Mira, tengo cuatro linternas. Vale. Tenemos dinero, ¿eh? Tengo dos mil. Sí. Voy de sticks. Esto es importante, ¿eh? Ay, qué mal. Cuatro. Meto los cuatro, ¿eh? Esto es importante. Ay, perdón. Eh, ¿qué más había que llevar? Importante, que era útil. Los medkits. Que nos dejaban tíesos. Hay que llevar medkits porque sí nos reventaban la cara. He metido medkits. ¿Tenías como dos mil? Tengo... Me quedan mil cuatrocientos noventa. He metido los cuatro void sticks. Para chuclar al bicho, para que no nos mate. Los... He metido tres medkits. Eh... ¿Qué más podemos meter? No venía audiosensor, ¿no? Audiosensor nos vendría para algo. No me acuerdo. Eh... Era para ver si iba a haber un evento de audio de estos. Que tenemos que registrar. Meto uno. Dos. Yo voy a meter de estas luces de... ¿De cómo se llama? De piso. No sé cómo se llame. Ah, el... Ah, sí, sí. Que luego nos rompen la luz, ¿no? Sí, sí, sí. Hay cuatro ya. Vale. MF... El MF era para... Que seamos imbéciles, ¿te acuerdas? Que el MF decíamos... No vale para nada. Sí valía. Era para... Era para ver la teletransportación de objetos. Exacto. Y cámara de fotos... ¿Necesitamos para algo? Ah, para ver si cambiaba la habitación o algo. Ajá. Hay que llevar... Yo creo que llevamos uno de cada uno, ¿no? Vale, me parece bien. ¿Dónde está la MF? MF... Ya he metido una cámara. La acabo de comprar, no la veo. Aquí. Me quedé sin dinero. Yo sí tengo. Voy a meter... Este. El videocámera. Tenemos tres ahora. Meto un thermal camera. Verás tú que vamos a morir y vamos a perder todo, ¿eh? Ya verás. Yo espero que no, pero es muy probable. Glowstick. Bueno, yo compro. Sí. Yo compro. Y yo metí todo. Vale, pues creo que ya tenemos todo. ¿Esto qué es? Bienvenida de vuelta. Saluditos, saluditos. ¿Backpack qué es? ¡Oh! Podía haberlo comprado y ya no me llega. Lo podía haber comprado una mochila. Vamos a tener que... El juego está en español, dice Misterio Paranormal, ¿eh? Espérate. ¿Cómo es imbécil? Proximity push to talk, dice. ¿Dónde está en español? Espérame, ¿estás escuchando ahorita? No, está. ¿Todo ese tiempo no me has escuchado? Sí, ¿tú a mí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Tú me escuchas? ¿Hola? ¿Me escuchas? Creo que no le estamos dando a pulsar para hablar. ¿Hola? ¿Le estaba hablando ahí con el teléfono? ¿Hola, hola, hola? ¿Tú me escuchas a mí? Ahorita sí ya. Pero, ¿me escuchaste todo ese tiempo que estábamos hablando de los ítems y eso? Sí, sí. ¿Pero no le estaba pulsando para hablar, o sí? Es que creo que no hay que pulsar. Me parece que te oyes todo el rato. A ver, ¿ahí me estás escuchando? Sí. Ah, pues no estoy presionando nada. No, es que creo que es continuamente. Que el juego está en español, Newbie, ¿eh? Ah, sí, se le puede cambiar el idioma, ¿eh? Sí, lo acabo de cambiar. Me lo han dicho en el chat. Así somos, ¿eh? Ahora que audio en español. Perfecto. Cámara de vídeo empotrable. Cámara genérica utilizada para tomar fotografías. A ver, la traducción igual. Micrófono es de modo de proximidad. Push to talk o voice... Te perdí. No te oigo. ¿Aquí ya me escuchaste? Ahora sí, pero antes no. Ah, perfecto. Le puse push to talk ahí mismo donde decía audio para que con la cell pudiéramos hablar. Ah, vale, se puede hacer eso. A ver, audio. Sí, sí, sí. Así queda más cómodo siendo yo. Ah, vale. ¿Y cómo le has puesto la tecla? ¿Hola? ¿Hola, me escuchas? Sí, ahí te escucho perfecto. Y ahora no. Ah, sí, bien. ¿Ahora me escuchas? Sí. Sí, te escucho, te escucho. Vale, 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 vale. Pues vamos entonces. Vigilantes de la muerte. Bueno. Se llama Vigilantes de la muerte. Tradujo todo. Tradujo todo literal, ¿eh? De la muerte. Sí, sí, sí. Vale. Vamos a darle. Pues vamos. Vamos. ¿Le he dado? Eh, le doy comenzar. ¿Le das comenzar tú? Ahora. Ahí está, ¿no? Despegar. Vamos. A ver. No os metáis con la traducción que ha hecho Swain, ¿eh? Un respeto al developer, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, el libro! Ahora. ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola. Ya nos dejaron más cerca de la entrada ahora. ¿Eso te iba a decir? ¿Y las cosas? ¡Ah! Ah, que están ahí. Bueno, bueno. Se cae el juego. Ahora lo verás. Es súper creepy. Vale, vamos a ver. A ver, le voy a cambiar el botón. Es que la C es para hablar así de cerca, ¿no? Y la V es para la radio. Claro, es que creo que sí, pero... Ah, la C. ¿Hola? ¿Me oyes ahora? Ajá, con la C, mira. Ahí te escucho. Ah, cojones. Y yo dándole la V. Es como por proximidad este. A ver. Sí, es verdad. Sí. Vale, 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 vale. Sí. Muy bien, muy bien. Vale, me llevo una linterna que no me acuerdo cómo se enciende. A la F. Me llevo el detector de los 11logger este. Ajá. Y qué más me puedo... Me voy a llevar una cámara para instalarla, ¿eh? Y ya. Perfecto. Y yo una cámara de fotos para tomar fotos de cositas. Me parece bien. Ah, por cierto. El dev ha dicho que jamás, jamás va a cambiar el orden del switch que está al revés. Dice que se va a quedar al revés. ¿Cómo? ¿El orden del switch? El switch de la luz está al revés, ahora está apagado, está encendido. Para abajo encendido, para arriba apagado. Y dice que jamás lo va a cambiar. Que va a estar así. Perfecto. Él dice que le cuesta mucho trabajo eso. Dice que le gusta más así. Bueno. Que quiere que os dé toque a todos. Vale, voy a ir a abrir. Por supuesto. Yo no sabía que abajo era apagado y arriba prendido, ¿eh? Yo no tengo de esos en mi casa. Nunca he usado de esos. Ah, ¿no? Sí, abajo es apagado, arriba encendido. No, no. Vale, vale. Vale, a ver. Bien, pues voy a investigar la zona y... Voy a colocar una cámara aquí. Está abierta. Sí. Bueno, ya reventen las luces. Me duraron dos minutos. ¿Cómo se ponía esto? ¡Ah! ¿Cómo se ponía la cámara? ¿No era el click? Ah, a la F, a la F. Voy a por las luces. A ver. Bueno, ese trueno, enorme. La luz, ya está. O no, ¿eh? Que acabo de oír cómo se vuelven a caer. No, ya se reventó otra vez. Ya lo he oído. Creo que tengo que apagar todos los botones, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que apagar todos los botones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Nada, no vi nada, pero... Perdona, ¿qué le pasa a la puerta? Se reventó la puerta esa. Ah, bueno. A ver. Es increíble este fantasma, ¿eh? A ver. Fuera esto. Tenemos un límite, entonces, de luces. No hay que ir apagando las que no tienen nada que ver con esta. ¿Cómo se cambiaba lo del eventlogger? Con la E, creo. Oh, lo han cambiado. Dale a la Q. Ah, la Q es más fácil así. Oh, vale. Mucho más fácil. Lo han cambiado. Footprint, lightning, symbols. Me encanta. Los hice ahí como con paint o algo, ¿eh? Raro. Tienes la linterna en la oreja. Vale, a ver. ¿Ves algo raro? No veo nada raro, ¿eh? Voy para arriba. Yo por lo pronto, nada, ¿eh? Pero hay que poner mucha atención. ¿Este agua estaba aquí? Alguien nos ha curado, ¿eh? Vivos. Eh, voy a tomar una foto ahí al comedor. Voy a tomarle fotos acá arriba. ¿Quién ha sido? Eh, no sé quién ha sido. Es que tiene integración con el chat. Nos han curado, pero no estábamos heridos, ¿eh? Eh. Newbie, tengo la cruz. El cruz de fijo. Vale, perfecto, perfecto. ¡Ah! Estoy acá arriba yo, eh, tomando fotos, ¿eh? ¿Te apareció? Sí, eh, pero... ¡Ay! ¡Ay! Susurran. Esto cuenta como... Bueno, el susurro. Ya, bueno, dos años para encontrar... Dos años para encontrar que tengo que marcar. ¡Me he cagao! Esta telaraña no estaba aquí, Newbie. ¿Qué es esto? No, eso... ¿Será alguna interacción? No creo, ¿no? Nada más le metió más adornos, yo digo. Pero... Pero no estaba hace un momento, creo. He mirado. Estoy oyendo voces, Newbie. ¿Eh? Escucho también como... Susurros. ¿Esto será algo? Voy a clavar un Entity Side. ¿Cómo se...? Bueno, se me ha perdido el Event Logger. ¿Cómo se... ¿Cómo se escaneaba? No me acuerdo. ¿Con la E? No. No me deja. Con la F, con la F. ¡Ah! Vale. Vale, vale. Saca su rayo. Deja, reviso las cámaras. ¿Será con tabulación? Está en oscuro ahí. Ay, que ha sonado. Oye, crees que ha tomado la cámara, ¿no? ¿Pusiste una en el baño? No. En el baño, no. En el baño hay una como... Con Fish Eye. Ah, eso es algo, entonces. Espera. A ver, registrarla como... Error de cámara. Error de cámara... Vale. Listo. Espera, veo el juego raro. ¿Y era? Sí, sí era. Veo el juego raro, un momento. Calidad low. ¿Cómo que low? Ya decía yo. Un momento, que está en ello. Ahora sí. Ahora sí. Tenía el juego en calidad... Tenía el juego en calidad low. Yo diciendo que mal se ve la pared. Mira ahora. Ahora sí. Yo veo todo cristalino, ¿eh? Yo veía borroso. Digo, veo raro. Gracias por esa tremenda suscripción. Tu picha ya no está en peligro de extinción. Estoy viendo a los dos a la vez y se escucha desnivelados los audios. Este fantasma no está haciendo absolutamente nada. Yo digo que lo forcemos, ¿no? Me dice por aquí Marta que nos está viendo a los dos a la vez y que se escucha desnivelados los audios. ¿Cómo desnivelados? Desnivelados. Sí, no sé a qué se refiere. ¿A qué se refiere? No lo sé. ¿A qué te refieres, Marta? No lo sé. Pero subele el volumen a uno y bájale al otro. A ver. Sonó una puerta. ¿Y fue la puerta de aquí? No. ¿Arriba igual? Ay, mano. Mano de mono. Mira, mano, aquí. Handprint. ¿Qué era esta puerta? ¡Ah! ¿Qué es esto? Cayó un void stick. De la nada. ¿Qué, de la nada? ¡Ah! ¡No, me lo ha dado el chat! ¡Me lo ha dado el chat! ¿Cómo que te lo ha dado el chat? ¿Se puede...? Tiene integración. Sí, me lo ha dado el chat. Muchas gracias. Es como el porongo. ¿Cómo se le hace para integrar este coso? En el inicio del juego metes tu cuenta de Twitch. Te he hablado antes con Swain. ¿Cómo iba? Ah, vale, perfecto. Vale, vale, vale. Es nada, es facilísimo. Mira. Mira, otra mano. Mira la mano. Mano de mono. Eso es hand... Sí, handprint. El void stick este me lo voy a llevar. Otra, otra mano. O no, eso es mierda. ¡Un hacha! ¿Es el cuadro que es de todo negro o es un espejo? A ver. Espera. ¿Este hacha, Newbie? ¿Esto qué es? ¿Esto es del...? ¿Este hacha es del círculo? Muy bueno. Ay, la caja de... La caja, la caja, la yegua, la yegua, la yegua, te escuché. Está arriba la caja, la cojo. Eh, tiene cooldown. Tiene un cooldown de tres minutos o algo así. Me podéis tirar cosas, ayudarme o joderme la vida, se va viendo. Por favor, ayúdenme. Vale. Eh, Newbie, aquí hay un rastro de sangre. ¿Eso qué ha sido? Mira esta sangre aquí. Esta sangre... Ajá, mira. No estaba. Ya está. No. Oigo pasos, Newbie. ¿No son los nuestros? Creo que no. A ver, hay que detenernos. Yo creo que si eran los nuestros, no escucho nada más ahora. Hay una cámara que está pocha. No sé cuál es. A ver. La del baño. Otra vez. Bueno, otra vez la cámara del baño, eh. Creo que sí. ¡Y sangre! Sí, es esa. Y más sangre, eh. Vale. No queremos morir, señor. Encontré la notebook, la dejo aquí en la entrada, eh. Vale. Yo he visto más sangre. Oigo ruido, es arriba el ruido. Ajá, escucho un golpe arriba. Vamos a ver ahí arriba porque está rarete. Bueno, 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 bueno. Esa puerta, ¿no? Pues está de aquí, que no se puede abrir. ¡Ay, verga! Newbie, hay un vudú. ¿Este vudú qué es? Perfecto. A ver, a ver, activarlo. Dol. ¿La dol qué es? ¿Qué es esto? No puedo hacer nada con él. No se puede usar. Igual es nada más un objeto para el ritual, ¿no? ¿Puede ser? Tal vez. Está raro. Habrá metido nuevos objetos. A ver. La dol a la puerta. Vuelvo. Voy a mover. ¡Ay! Otra vez, eh. Bueno, creciste como 20 centímetros, eh. Sí. Flotando en el piso. Voy a recoger esta cámara, eh. ¿Perdona? ¿Y eso qué fue? ¿Perdona? ¿Perdona? Se me han cagado vivos. Oye, el twist de integración, eh. No puedo más, eh. ¿Te pueden mandar sustos? Me han tirado un pedo brutal. Pero que se ha roto el culo, eh. O sea, increíble. Dios mío. ¿El sueno en qué estaba pensando? Perdona, ¿y eso qué fue? Yo poniendo la cámara. Vale, veo el baño. Escucho algo muy, muy raro, eh. ¿Cómo que escuchas algo raro? ¿Qué escuchas? Escucho como una distorsión ahí extraña. Un void igual. Yo no lo oigo. Tal vez, eh. Mira más manos. Ay, ¿qué hice? Reventé las luces. Una vez más. Tenemos un focazo en la calle, eh. Para meter. A ver. Dicen que voy al lado de la puerta. Ah, esto ya se lo registraste, ¿no? Sí, he registrado ahora varias, de hecho. Ese ya está. Está también de dentro. El armario también. De momento no veo nada más raro. A ver. Voy a por el foco de la calle. Bueno, voy a encender los focos primero. Porque quieres que os haya pasado. Y la calle es buena, eh. A ver. ¿Qué oigo aquí? ¿Dónde está el foco? Porque teníamos un foco aquí. Perdí. Aquí. Aquí. Tres, cuatro tenemos. Ay. Coño, que me lo quiero llevar. Ahora. Qué parabólico. Vale, voy a poner uno aquí. Igual demasiado, ¿no? No. No puedo darle la vuelta. Ah, vale, sí. Tiene de mierda. ¡Ay, se cae! Bueno. Ahí. Vale. ¡Hostia! Vale. ¿Newbie? ¿Dónde está Newbie? Registré más sangre acá arriba, eh. Vale. Yo he pillado footprints que no había. Ahí en la pared, footprints. Perfecto. Ya vamos progresando más. Ya tenemos más info para lo del fantasma. Vale. Encontré una llave. ¿De qué será? Tiré los plomos como una calva. La llave. No lo sé. ¿Será otro objeto? Vale. Hola. Hola, hola. Nada más te escucha gritar a la distancia. Es como Dixper esta mierda. Es como Dixper. Me ha salido una calavera gigante en la cámara. Oye, puto Swain, eh. Oye, yo a este le voy a denunciar, eh. Oye. No puedo más. Puto Swain. ¿En qué momento estaba pensando en eso? Puede ser, eh. ¿Este chico? ¿No estaba ahí antes? Ya estoy paranoica. Sangre. Creo que la ha pillado. Uy, encontré un clon ahí de la nada escaneando algo random, eh. ¿Ah, sí? ¿Por qué se apagó el foco? ¿Mande? ¿Lo apagó? Se había apagado. ¡Vamos! ¡Aaah! 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 Creo que ya acabo, ¿no? ¡No ha parado, no ha parado! ¡Métete, métete, métete! Creo que ya paró. Ya paró. Ahí estaba todavía. ¡Ay, me cagué toda! Vale, ya paró. Estoy sudando bastante. ¡Ay, por favor, qué susto! Mira, ahí dejé una llave y aquí hay un magnifying glass, una lupa, ¿no? Ah, eso era otro objeto del ritual. Vale, he pillado más footprints. Vamos fuera un momento a deliberar, ¿eh? Aquí. A ver. Vamos a checar nuestra vida y hay que llevar estas glow sticks, son las que revientan al fantasma, ¿no? Sí, sí, las que... eh, tenemos cuatro he metido yo y uno nos ha dado el chat. O sea que tenemos cinco. Tengo ochenta y cinco de vida. ¡Para mí! ¡Ay! Cerró la puerta. Vale, tenemos tres de sangre, dos huellas, dos huellas de manos, dos mal funcionamiento de cámara y ya. Y un objeto extra. A ver qué hay aquí. Voy a ritual. No, ritual no. Diario. Bueno, esto no se ha traducido porque no quiere. Nada. Se ha traducido todo menos lo que no. Menos lo que no, que es lo más útil. Vale. Sí, sí, sí. A ver, entonces, ¿qué tenemos? Registro, evento, registro. Esto nada. Sangre, un montón. Huellas, un montón. Entonces. Mira, Elder, Elder puede ser. Elder. Two or more handprints y cuatro or more blood. Eso tenemos. Elder puede ser. Yo creo que sí, 100%. Eh... No. Joder. Dios. Sí, tíos, nada. Nada. Yo encontré un extra object, entonces no podría ser Rosemary. Vale. Audio, no hemos visto nada de audio tampoco. Pon un susurro, pero no se cuenta. Pero no me sale ninguna más. Lo que sí, no hemos estado checando con el coso este que registra los sonidos. Voy a traerlo. Ajá. Está este. Es este, ¿no? Audio events detected. Este. El micrófono gigante, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta que le pregunté y nos dio sus razones. tenía razón para que sea gigante. Para que se pudiera ver, dice. No, sí, para que se pudiera ver desde arriba. Hay un parabólico aquí que no sé qué hace. Falta el audio logger. Audio gore. Parabolic logger. Tengo el parabólico en la mano. Hay otro ahí. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué haces flotando en el techo? ¿Qué haces flotando en el techo? ¿Niubi? No, el fantasma no ha parado. ¿Me he teletransportado? ¿Estabas caminando en el techo? Me he teletransportado arriba, Newbie. ¿Dónde estás? Estaba abajo. He salido del armario y he salido arriba. En este momento, ¿dónde te encuentras? Necesito que mandes una señal. ¿Me escuchas? Pero ya estás arriba. ¿Cómo lo hiciste? Me teletransporté en un armario. Mira, te vi flotar aquí. Es que estaba en esta habitación en este armario y salí arriba. No sé por qué. Pero yo te vi caminando acá arriba y el fantasma aquí abajo como que tratando de alcanzarte y no podía. Me cagué. En plano astral, ¿eh? ¿Está dado el fusebox? ¿Dónde está? Ay, escucho susurros. Nos ha roto, nos ha roto la luz, ¿verdad? Esta. ¿Y dónde está? ¿No tenía yo aquí puesto un corongo de... Ah. Pido disculpas, estaba... Hay más, espera. Hay más. Voy a ver si tengo... Uf. Concha de mi hermana, ¿eh? No puedo más. ¿Un logue? ¿Deben sangre? ¿Cómo? ¿Habéis puesto sangre aquí? ¿Habéis puesto sangre en la entrada? ¿Verdad? ¿Qué audio? ¿Mandaron ayuda en tu chat? ¿O quién fue? Eh, mandaron... Mandaron sangre, ponía, ¿no? ¿No? ¡Ah! A tomar por saco, pelona calva. ¿Te mató? No. ¿Qué ha sido eso? Le aventé la glow stick que nos hayan regalado. ¡Ah! ¡Me estaba cagando de risa en el armario! ¡Sí, bueno! ¡Ay! Pero no puedo más, ¿eh? Por favor. ¿Qué nos falta de loguear? Audio, sobre todo, ¿eh? Pero es que no encuentro... No detecto yo la... A ver, ¿dónde está el micrófono? ¿Está arriba? ¿Va? ¡Vuelve el armario! ¡Vuelve el armario, eh! ¡Se complica! ¡Se complica el armario, eh! ¡Se abre solo! ¿Perdona? ¿Ni... ¿Niubi? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Pero de dónde saliste? Yo estaba aquí. ¡Perdona! Yo me escondía y no estabas tú y de repente apareciste. Al revés, yo me escondía y no estabas tú y digo, ¿se mueve solo el armario? ¿Dónde estás? Gracias por esa tremenda suscripción. ¡Ay, no puedo más! Hola, 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 hola. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Te mataron? ¡Estoy fuera! Ah, estás afuera, vale, vale. ¿Pero qué sucedió? ¿Estabas arriba? ¿Estabas abajo? ¿Dónde estabas? ¿Estaba en el armario? ¿Niubi, ¿Tú no? Y de repente apareciste y gritaste. No, no estabas antes. Es que, no, yo no te veía. Yo no te veía adentro y de repente apareciste y me quedé. ¡Qué susto, eh! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Ay, no puede ser, eh! Es de fantasmas o de backrooms, pregunta. ¡Ay, me meo! Por eso se abría solo el armario y diciendo, ¿se abre solo el armario? ¡Ah, exacto! Yo también me estoy peleando con la puerta del armario, no pasa nada. Como que se doblaba toda la puerta. ¡Era yo! ¡Ah, bueno! ¡Ay, increíble! ¡Ay! Me imagino que ha de ser como un vacío ahí en el clóset, ¿no? Hay un error por ahí. Hay un error ahí, sí, sí. Se le transporta, ajá. ¡Ay, por Dios! ¡Vale! No, es un evento de audio, eh! Verdaderamente, no... Evento de audio he tenido yo ahora, pero del chat. Vale. Bueno. Eh, he tirado hasta el micrófono parabólico. Se me ha... Ah, no, lo tengo en la mano. ¿Qué tal? Gracias por el falo. Oh, sopocles por el falo. Eh, Swain. A ver, ¿podría ser amaranto? Porque... Amaranto. Pero dice... Two or more objects move required. No he visto que... Que se ha movido ningún objeto. Mmm... ¿No hemos visto ningún objeto moverse? No, no realmente, sí. Bueno, yo no voy a ser registrado este... Voy a por el EBF, a ver. He registrado clones nada más de estos de objetos extra. ¿Eso no cuenta para mover objeto? ¿O no? Aquí. No llego. Con el EBF podemos ver, ¿no? Lo de los movimientos. No puedo. Te he pillado. Eh, ¿oíste eso? Sí, sí, sí. Aquí enfrente de mi carne. Lo escuché desde aquí. ¿Eso puede ser audio? ¿Cómo? ¿Cómo enciendo el EBF? ¿O no hay que encenderlo? ¡Ay, boludo! Perdón. Me hizo daño las tesadillas. ¿Qué? ¿Cómo se enciende el EBF? No hay que encenderlo, ¿no? Va solo. Sangre y manos. Pichadas. Hay cámara malfunction en la cámara de arriba. ¿Este ataúd estaba aquí dentro? ¿Geralde Smith? No me suena. No pita. No sé si hay que encender el MF. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Va a haber evento de sonido. ¿Tienes el coso para el audio? Sí. Pero, ¿evento de sonido dónde? Arriba, creo. ¿Qué suena? ¿Ha suena o agua? ¿Agua o sangre? Ah, ah, sangre. ¡Ay! He pillado audiogore. Audiogore, Newbie. Vale, vale, perfecto. Tenemos audiogore ahorita. Audiogore. Y yo iba con el MF a ver si había algo movido. No parece, ¿no? No pita esto. No veo un coño. Me voy a traer linternas de esas. Qué miedo. Qué miedo. Cómo gruñe arriba. Uf. No sé qué ha sonado. Mira, el otro es la sal. El otro es este... Audiogore tres veces. Yo creo que nos hemos perdido varios. Sí. Y además tres o más food drinks. Vale, entonces tenemos sal y tenemos elder. Nos falta uno. Ajá, nos falta elder y... ¿Qué pasó? Audio, audio. Se viene otro audio. ¡Me están pegando! No, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No es el coso de la lluvia de ácido? No, ¿verdad? ¿Cómo que lluvia ácida? Esas son dificultades más altas, ¿no? ¿Te acuerdas que tuvimos una vez lluvia ácida? ¿Ah, sí? Creo que sí, cuando le subimos en la dificultad. Me han pegado, pero no me ha bajado la vida, ¿eh? Rarete. O será parte de la integración, ¿no? Me imagino. Puede ser. ¿Me habéis pegado, hijos de puta? A ver. El audio está tope. Vale. Ahí veo mejor. Me han pegado en el chat. Han sido ellos. Pues ahora me curáis. Increíble. Vale. Más audio, ¿eh? Ay, está del revés. A ver. Es imbécil. Estoy tratando de ver cuál es la última planta, pero como que no coincide del todo nada, ¿no? Ahí. Por ejemplo, amaranto y fumitori no puede ser. No puede ser. Lightning no hay, ¿eh? Ni símbols. Ni símbols. Esto no hay. Audio C... No. Cago. Cago. Audio Gores, sí. 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 Eh. ¡Ah! Me cerró la puerta. No puedo abrir. Ahora. Ahora. ¿La puerta de arriba? Sí. ¿Qué tal? Gracias por el palo. Extra object? No. Esto no. Pues ya está abierta. Estoy... Bueno. Estoy tachando y poniendo lo que tenemos. Salt, sí. Cuando el extra object requiere, tenemos un extra object, ¿no? Pero no tenemos... ¡Ah! ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Hola? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Bueno. No está atacando, ¿no? Hmm. ¡Ah! 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 ¡De puta! No está atacando, ¿no? ¿Newbie? Hola. Aquí estoy. Hola. ¡Ay, Dios! Cierda. Creo que solo me estaba atacando a mí. Porque me parpadeó en los ojos. Ah, vale. Me cagué toda. Vale. Estaba yo tachando cosas y me he cagado. A ver. Un momento. ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué hace tanto ruido esto? Pues porque está muy enfadado. Audio help no hay. Esto tampoco. Pi, lip, nada. Escucho como agua y como un quejido. Pero no hay nada. También lo oigo. No, no me da audio. Vale. Lightning no ha habido. Pero no hubo nada. Esta cosa no se activó. El audio sensor no se activó. Cierto. Handprint tenemos y blog también. Elder fijo. Entity or más notocure también. Y symbols no. Symbol requiere no. Y lightning nada. Audio gore más notocure. Mentira. Audio. Ahí tienes, ¿no? Agua. Oigo cosas. Por allí. No. Audio help. Creo que viene el fantasma, ¿eh? ¿Qué suena? No viene. Vale, audio gore. Es lo del audio, perdón. Audio gore. Ha hecho... Audio gore otra vez. Sí. Me encantó. Esto nada. No. No hay void. Entity nada. Este... Vale, es Valerian. Es Valerian la otra. Sal, Valerian y Elder. Newbie. Vale, vale. Perfecto. Entonces ya tenemos todo aquí por el coso del rifle. Vamos. Ahí. 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 A ver. No podemos ni abrir la maldita puerta. Por favor. Esto había que llevarse ahora. Aquí. Elder. O Elder. Tengo Elder, ¿no? Elder. Colli. Valerian. Valerian. Vale. Tengo. Tengo Elder y Valerian. Ajá. Falta el círculo y el otro. Ah, pero espera. Claro. Ritual. Elder. Voy llegando, voy llegando. Sal. Y Valerian. La llave. Es la llave, Newbie. ¿El coso del ritual? No. No me... ¡Ay! Ah, voy por ahí. ¿Eh? Sí. Bueno. Bueno. Dejo la linterna. Tengo Valerian, sal, falta el ritual y la llave. Y el... Bueno. Está él enfadado, muy enfadado allí. El coso del ritual, falta el otro, el... ¿Cuál era el otro? No, yo tengo Elder y Valerian, falta la sal. ¿Me puedo llevar la sal? Vale, falta sal, sí. Ya está, ya lo tengo, tengo los tres. Y es la llave, pone que es la llave. Ajá. A ver si nos sale bien, ojalá y sí, eh. Sería buenísimo. A ver, por favor. ¿Tienes el coso del ritual? ¿Y la llave? Sí, mira, aquí... Aquí está el... El coso. La llave es esta, vale. La llave, ahí está, perfecto. Listo. ¿La llave dónde está? Pido una enorme disculpa en el nombre de todos. Vale, a encenderlo, eh. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? ¡No! ¿Qué pasó? Ah, ¿y ahora? No se ha quemado, eh. A ver, no la veo. Pero se buggeó, ¿qué? Porque creo que la intención después de que... No, ahí está. Se desapareció. ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? Me salió al lado de mí. Momento. No la veo. Pero había que encender las velas y no se han encendido todas, eh. Ah. ¿Qué pasó con...? A ver. Se buggeó. Hay dos encendidas y dos no. ¿Se ha buggeado? ¿Lo logramos o no lo logramos? No lo sé. No se ha quemado, se quemaba la otra vez vivo, ¿no? Podemos probar a recoger... Hay que recoger las cosas. Porque si no las perdíamos, ¿te acuerdas? Ah, sí es cierto. Aquí se tienen que recoger. Y vemos si lo hemos hecho bien. ¡Hola, Black! Igual no era lo que hemos puesto, eh. Tiene que soltarlo aquí nomás. Ah, bueno. Estaba en huevo. Ahora veremos cuando nos vayamos si estaba bien o no. Veo un... Corongo. Vale. Parece que no hay bicho. Yo creo que lo hemos hecho bien. Pues es que en teoría se quemaba. Pero... Se ha ido andando. Ha dicho, yo no trabajo aquí. ¿No? Not light. Joder. Ahí. Vale. Pues no me ha metido mierda ni nada. MF. Ah. Ah. ¿Y nada? ¿Ya está todo guardado? Creo que ya es todo, ¿no? Creo que sí. Ay, me pegan. Creo que está todo. No. Mentira. Vale. Pues vamos a ver si salió el coso este. Ay, la cámara de arriba. No la quité, ¿verdad? Ah, no, no. Si falta eso. Ya la. Vale. Vale. Listo. A ver si lo hemos hecho bien. Que no lo sé. Vale, vale, vale. Parece que no hay bicho, pero... Ala, vámonos. A ver. Ah. Uf. Lo habríamos hecho bien. Aquí. ¿Cómo sé si lo hemos hecho bien? Exactamente. Ay, no entiendo. Me han pagado dinero, pero... Eh... Sí. A ver. Pero no tenemos desbloqueado esto, así que no creo. A mí me sale todo... Todo encimado, eh. Sí, a mí también. Será porque... Espera un momento. Lo voy a poner en inglés. Yo también. Vale. Sí. Ajá. Revenu de cero. Elder. ¿Está...? No, estaba mal. Estaba mal. Era Sage. Era la urna. Ajá. De Master Bedroom. ¿Cómo que era Sage? Un momento. ¿Qué es Sage? ¿Qué es Sage? A ver. ¿O qué era Sage? One more Straubje requiere... ¿Cómo que...? No, pero no. Nunca hubo Entity Orbs. Yo no vi Entity Orbs. Hicimos 27 veces las cámaras. No. Yo no vi Orbs. Sin embargo, el otro, este... El otro sí coincidía, ¿no? El último. Sí. Sí, sí. Valerian, dos o más audio gore. Entity Orbs must not occur. O sea que los Entity Orbs... Sí que había Entity Orbs. Ahí se buguearon o algo. Ajá. Y no los vimos. No se veían a simple vista. Se veían a simple vista. Se veían por las cámaras, ¿no? Se veían por las cámaras, sí, sí. Se podían ver ahí normal. Se veían flotando, ¿no? Es que no me acuerdo bien. Sí. No me acuerdo bien. Pues hay que repetir entonces. O si quieres hacer el otro. El de las cámaras. Sí se veían, ¿no? Que digo que también podemos probar ahora el Classic. Sí, el Classic. Y ver si lo conseguimos. Sí, el Classic me llamó más la atención. Sí. Pues vamos. Vamos a darle. Ahí no hay que comprar objetos, ¿no? No. Ahí hay que tener cuidado y apuntar con la linterna al bicho. Sí. Para morir. Es como el... Es como el FNAF. Vale. Vamos. No, no vamos. No level selected. ¿Cómo que no? Casi. Ah, ahora. Ah, la... Es que la casa. A ver, ¿eh? Vale, este era la balance. Eh, sí. No, Nacho. Ahora es rollo Observation Duty extremo. Te matan. Ahora todo el chat atento, ¿eh? No he hecho nada. Los orbesos mierda. Te estoy viendo, Newbie. Es con la radio forzadamente, ¿verdad? Sí. ¿Ves algo? No veo absolutamente nada. ¿Perdona? ¿Perdona? Va a flash. He oído algo al lado mío, Newbie. Estoy en la escalera, tío. En la entrada. No puede ser. ¿Cómo que en la escalera? Estoy debajo de la escalera, tío. Ah, vale. Yo no sé dónde estoy. En la oficina de arriba, ¿no? ¿No creo? Sí. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. ¿Ahora? Vale. Esto no estaba así, me parece. Tortur Cellar. Mimic, ¿no? Tortur Cellar. Objet. Extra Objet. Acabo de oír algo muy chung. Tengo miedo de veras, ¿eh? Estoy cagada, ¿eh? Escuché algo en la habitación de arriba, pero siento que va a venir porque el fantasma o algo. He pillado log, un successful. No era. Pero sí parece. No me... Hay dos radiadores pegados. ¿No es Extra Objet? ¿No es Extra Objet? Oh, we... We were playing the Death Watchers mode and Swain. What were you thinking when you had the screams... The screamers there, ¿eh? My friend. Infarto de biocardio, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué? Newbie, acabo de oír moverse algo. ¿Me voy a cagar? Sí, tengo mucho miedo. Siento que me va a reventar con un jumpscare. Me voy a cagar viva, ¿eh? He oído algo. Es que tengo la escalera pegada al coño. Estoy muy, muy tenso. ¡Ay! Ahorita voy a pensar que está abierta. Oye, que no vemos nada. A ver, ¿una silla flotando o algo así muy evidente? I'm sorry. Eh, por favor, ¿eh? Te veo paranoiquear con la linterna. Sí, no estoy soportando, ¿eh? Me está dando mucho, mucho miedo. Me queda mucho miedo. En cualquier momento me revienta la cara esto. ¿Yo create a character? No. ¿Kanway create a character? Oye, ¿pero no veo nada raro? ¿Yo estoy ciego? Yo lo único que... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Escuché algo. Voltea para todos lados. No hay nada. Yo tampoco tengo nada aquí. Cuidado con las esquinas, ¿eh? ¿Cómo que las esquinas? La otra vez estaba pegado el techo en una esquina y me cagué. Ay, no, 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 no. Sí, sí. Lo voy a soportar, ¿eh? Sí, lo voy a soportar. Es un trueno. Ah, tenemos character creator. Ahora, Niven, nos podemos crear un character. Yo no lo he hecho. ¿Tú sí? ¿Cómo que character creator? O sea, el personaje... Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. No, no lo he hecho. Estamos normalitos. Ya, yo tampoco. No veo nada. I can't find anything, ¿eh? Me quedo tiesa. Parece que... No veo nada, Niven. Tampoco. Voy a ver si registro bien el audio de arriba del Master Bedroom. Creo que debería escucharlo. ¡Ay, sangre! Boludo. Tortur Zellar. Blood. Coño. I can't see everything. I saw the... No me da número, ¿eh? Eso es la sangre esa. Y se va cuando lo quitas. No. Esto no es, ¿no? Voy a ponerlo, por si acaso. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Newbie, green 1. Green 1. Green 1. Green 1. Vale. 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 No sé si cuenta doble. Ok, el de arriba sí era correcto, pero necesito registrar más eventos. Vale. Hola, White. Está más, ¿eh? El armario amoroso. ¿Qué es, Mario? ¡Ah! El botón me dejó. ¡Eso! ¿Te ha movido algo? ¿Te ha movido algo? Yo también. Escuché algo. Yo también. Tengo mucho miedo. ¡Ay, está enfrente de mí! El botón lejos de Dean & Room. Está enfrente de mí. ¿Y qué le ha dado? ¡Ay! Le estoy viendo la cámara. Apunto con la linter... Se ha ido de la casa. Eh, Dean & Room. Pero si la apunto con la linterna y vino todo tieso hacia mí. Pensaba que iba a... ¡Ay, sí! Sí, sí. Dean & Room. Steam Balls. Green 2. Newbie. Green 2. ¿Se va corriendo? Green 2. Sí, se ha ido corriendo. Green 2. No, este no es. Dinsilene. Tengo texto en Storage Room. A ver. Yo he metido Dean & Room. Que había symbols. No he hecho nada. ¡Dona! Me cago, eh. Me estoy cagando. Oigo ruidos. Newbie. Yo también, yo también, yo también, yo también. Igual esto cuenta como doble. No lo sé. No veo nada. El rededor estaba abajo de la ventana y se movió por la derecha. ¿Dónde? No veo absolutamente nada, o sea. ¡Oh! Me pone que Dios no ve nada y que el coste se haya acosando. Storage Room. Storage Room es la Storage Room. Aquí. Sí, apago la luz del baño. Eso es algo de la luz. ¿Cómo que un sujez? ¿Lo has pillado ya? ¡Ay! Storage Room. Rating ya lo habrá pillado, entonces. La luz es... Lightning. Verde 3. ¿No? Green 3. Green 3. ¿Qué suena? ¿Qué oí? ¿Qué oí? ¿Qué oí? Yo oí 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 oí. No le presioné. Green 3, eh. Sí, oí 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 oí. Green 3. Green 3. Lo tengo. Newby, ¿tú has metido la luz del baño? Sí. Hay símbolos en el salón. ¿Mande? ¿Has metido tú la luz del baño? ¿Y has metido Storage Room There Is Up? El Rating. Orbe en pasillo. ¿Aquí? Símbolos. ¡Ah! ¿Newbie? Escuché cosas. Yo también. Escuché cosas. Tengo... Tengo símbolos en algún lugar que no me acuerdo. Yo tenía símbolos en la... En el... Dining Room. Pero yo los había registrado, ¿creo? Sí. Upstairs, halfway, símbolos. Perfecto. ¡Qué guiñada! Vale, pero no me ha dado un número, ¿eh? No me ha dado un número. Me encanta cómo nos vemos ahí todos espantados en las cámaras. Uy, siento que moví un objeto. Escuché un suspiro. Ah, y yo ruidos. Está arriba de mí, está arriba de mí, está arriba de mí. La espanté. Este... Vale. Hay... No sé si son manos o pies en el techo. Manos o pies en el techo. Estudi es el tuyo. Sí, en mi cuarto. Estudi... Eh... Handprint. Venga, pero vamos, handprint. ¿Qué su... ¡Ah! ¡Quieta aquí! La puta madre. ¡Vete! Lo espanté. Lo espanté. Red 5. Red 5. ¿Cómo... ¿Cómo escucho las cosas del... Del storage room? No lo sé. Cosas. Esto ya está, entonces. El símbolo este ya está. ¿Por qué se me pone la pantalla en rojo? No entiendo. Orbes, pasillo... ¿Este pasillo dónde está el orbe? Estoy oyendo cosas, eh. Las huellas de los pies... Sí, cuenta. Eso ya está. Eso ya está. The newbie no veo nada. Orbe yo no veo. Hay sangre en mi cuarto. Hay sangre en tu cuarto. Sí. Lo meto. ¿Qué es eso? Vale. Eventlogged, pero no hay número, eh. Vale, vale, falta más info, entonces. Oigo sus... Oigo bichos aquí y no le veo, eh. Sí, sí, sí. Nada. Esto ya estaba. Footprints arriba. Perfecto, 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 perfecto. Voy a ver si da... Ahí tengo símbolos. A ver qué da. ¿Registraste los símbolos en el Lobster's Hallway? No lo sé. Sí, sí. Lo voy a intentar, eh. A ver si no lo veo. Quítalo igualmente. No, dice Lock Unsuccessful. En el baño hay un símbolo en el mueble. Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué sonó? Me sonó algo muy cerca, pero no tengo nada aquí conmigo, eh. Yo tampoco. Estaba a punto de poner símbolo. Ajá. Lo pongo. Red 2. Joder. El bingo más extremo del mundo, eh. Arriba mío. ¿Cómo que arriba mío, hijos de...? Ah, que suena. Me empujó pie. Pegó algo aquí arriba, eh. Es que también veo el balcón arriba. Pegó algo. Esta mierda de sitio. Puedo revisar el techo y todos lados. Es que tengo un techo que no me había... Me acabo de fijar. Tengo el balconcillo de arriba. A ver. La risa. ¿En tu cuarto ves algo? No ves nada. Dicen que se movió el radiador, pero yo lo veo en el mismo sitio. No. No. Más sangre. ¿Me lo contará? ¿Hay más sangre? Me lo ha contado. Aquí había otra. No veo nada, eh. ¿Tiubi? Me apareció en mi cuarto. ¿Tiubi? ¿Me parpadea todo? No, pero no le veo. Este... Yo lo espanté, pero creo que también lo asustaste, ¿no? Sin querer, tal vez. Solo se me cagué. ¡Oh, Dios mío! En tu cuarto no veo nada, eh. Vale. Me cago, eh. El símbolo de Dining Room lo hemos metido, ¿no? Ya no sé ni qué hemos metido. Sí, sí, sí. El símbolo del baño también. Hay sangre en el Torture Sella. Lo he metido ahora. Dos de sangre. La luz. Master Bedroom. Tainín. Red 4. Red 4. Vale. Esto es lo mismo. Nada. El símbolo del final del pasillo y arriba de la ventana. ¿Eso es un orbe o es mierda? Audio Gore en el Master Bedroom, pero necesitan más eventos, dice. ¿Qué suena? He oído un pum. Me voy a cagar viva. After Skyway Orbe, me la juego. After Skyway. Yo creo que no es, eh. Está. Creo que no, eh. No. Era mierda, era polvo. Esto ya está. No hay nada. Bueno. Bueno, eh. Nada. No tienes nada en la habitación. Vale, vale. No veo nada más. ¿Eso estaba aquí antes? ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Ponido? Eh, escuché algo, pero no tengo nada en la habitación. Sí, eso lo he metido ya. ¿Eso estaba aquí antes? En el... Nada. No, estaba así, creo. Tensión, eh. Estoy cagadísima. El sol se está descojonando aquí, eh. Básicamente, sí. No soy capaz de encontrar nada. Sí, lo he metido. Yo siento que ya solo nos faltan como audios. Pero el audio, ¿cómo lo detectamos? Chímbolo en Master. ¿Perdona? Escuché a mi derecha y a mi izquierda. Perdona, yo lo he oído al lado mío. No veo nada. Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Master Symbol. Soy espantadísimo. Blue 1, blue 1, newbie. ¡Ay, ay, ay! ¡Tu concha de tu hermana! ¿Kernel? ¿Qué, qué, qué? ¿Estás viva? ¿Estás viva? Sí, pero no me va la linterna. ¿Estás viva? Se me rompió la linterna. Si me vuelve, muero. Vale, 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 vale. La puta madre. Ya está. Este ya está. ¿Será extra object esa segunda calavera? ¡Son manos! En el cuarto de torture. Abster hallway. Abster... Alolololololol. Humper. Tal vez. No me da número. Esto ya lo he hecho, eh Suelo del comedor Sangre Yo vi, yo vi Oigo cosas Estaba atrás de mi, lo espanté Blue 5 Yo oigo cosas Yo tampoco Estamos muy cerca, no puede ser Tengo body parts en el lobster hallway Si, ponlo Lo acabo de ver Este Esto ya está también Este también Más eventos se necesitan, bueno Oigo cosas Voy a morir Y me va a dar un jumpscare Veo nada más En la cámara tortura En la puerta de la izquierda Ahí hay sangre Ya le he metido No era nada No era nada No veo nada en tu habitación tampoco, eh No No, no, no Un momento, eh Porque Estoy mirando todo No veo ningún cambio No nos quedan luces Ya ni siquiera para qué voltear a ver, ¿verdad? No, claro Para nada Yo te miro a tu habitación No hay nada No veo nada, eh Corbe en pasillo Pasillo Más sangre upstairs Vale A ver si me lo da por bueno Sí, pero me dice que ¿Qué más? ¿Arriba dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Esto aquí es un símbolo Y apenas lo registré Pero yo lo había registrado Y me había dicho que no ¿Por qué? Porque lo habré Lo habré registrado yo Pero Sí, pero ya Me había marcado error antes Pero después ya me lo marcó bien Tú en storage room Has metido escritura antes, ¿no? Sí Vale Muchos ruidos, eh Yo creo que es mi momento de irme No, no Yo también los oigo Torso ya está Creo que hay más sangre en el cellar Blood en el torture cellar A ver Mira, a ver La tuya No, no hay nada Hay sangre en el lobster sal, güey Sí, he metido antes Ah, pero estoy bloqueado Ahí está ¿No hay nada? ¿Más? No, ya lo había registrado creo Sí, lo acabo de registrar antes Vale, vale No veo nada más No veo nada Vamos a morir Vamos a morir Sí, 100% Estamos muy cerca de conseguirlo Demasiado, demasiado, demasiado Este modo me gusta, eh Porque me tienen tensión Sí, a mí también A ver Voy a probar Torture cellar Tiene que haber algo Que se nos está pasando Por alto No No era, eh Me susurran Newbie ¿Eso cuenta? Estoy muerto Estoy muerto ¿Cómo que estás muerto? Ya no Eh, Master Bedroom Audio Thread Master Bedroom Audio Thread Y este susurro ¿Qué coño es? Ahí está, ahí está Ahí está Oh, rojo tres Rojo tres Me va a matar, eh Me va a matar No, yo oigo susurros No tienes nada en la habitación ¿Seré yo? ¿Seré yo? Era yo Sí, lo mató Qué pena No hubo jumpscare Buenas, Dani ¿Cómo estás? Me cagué todísima Y estaba en el suelo Del upstairs, ¿no? Bueno Me cagué toda A ver ¿Hubo jumpscare al final? ¿Algo va a matar? Eh, no Me mató Me corrompió todo el cuello Yo nada más Escuché así un ruido Y ya perdiste Yo creí Un poco pensada Que ya veo un Jumpscare ahí Ay, Dios A ver Esto es lo que No, esto es del anterior, ¿no? No, esto no es Eh, hay que repetir Oye, por ¿Están haciendo De la construcción De aquí alrededor? No ¿Me escucho todo el tiempo ahora? Hola No, ahora sí ¿Me estás escuchando ahorita? Te escucho Tienes el cuello un poco roto Se te ha quedado como ¿De qué tan gira el cuello? Se te ha quedado de lado, ¿eh? Estás un poquito de lado, ¿eh? No sé por qué No sé por qué me oigo todo el tiempo Está en push-to Ah, yo no Yo te oigo bien ¿A mí me oyes ahora? A ver ¿Ahora me escuchas? Sí Qué raro, ¿eh? Tienes el cuello reventado, ¿eh? Sí Ahorita Pero no sé dónde te personalizas No sé dónde es No es aquí Es en el inicio, creo Hola, Saiyan Sí Oye, ¿dónde está Swain? Swain, ¿estás aquí? Hello Give us a sign, por favor En el chat Estoy hablando Estoy preguntándole A ver si está Swain Estoy raro, ¿eh? Ha ido a comprar Ah, vale Vale A ver si A ver si vuelve Estoy raro, estoy viendo como hacia al lado Pero tú ves bien Porque tienes el cuello un poco Un poco tortícolis, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Saiyan? Sí, pero veo bien, veo bien Estoy bien Eh, quiero repetir el mismo modo A ver si lo conseguimos Sí Vale Sí, 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 por favor Me gusta muchísimo su modo Vale, vamos Demasiado Agua a darle A ver Perfecto Swain se... Son dos modos de juego diferentes ¿Por qué no volvió? Espero que no Swain, no me dejes sola, ¿eh? Hola Son dos modos de juego diferente Uno es de ver cámaras Y encontrar este... Como anomalías Pues supongo Y registrarlas Y el otro es como phasmo ¿Me escuchas? Registrar eventos este... Paranormales ¿Me escuchas? Y ahí sacas una conclusión Te escucho, te escucho Ah, vale Que te oigo hablar Digo que Swain ha ido a comprar Y luego vuelve A ver si vuelve Y nos explica un poco, ¿eh? Vale, perfecto ¿Perdona? A ver, hay que... Revisar muy bien todo, ¿eh? Porque necesitamos saber... ¿Qué se mueve y qué no se mueve? Es que puede empezar movido Y no lo sabemos Eh... Ni idea, ¿eh? Yo todo lo estoy viendo similar A la vez pasada No había muchos objetos movidos En la anterior Acabo de oír un clac Un momento Ay, me movieron de habitación Me quedó muy mexicano, ¿eh? Me movieron de habitación, güey A ver Esto sale así, entonces Acabo de fijarme No es una mierda Estoy ciega, yo A ver Hemos jugado Físicamente dentro de esta casa Nos tenemos que acordar de las cosas Aunque sea por cámara ahora Son las mismas habitaciones No veo a nada absolutamente ¿Ves algo diferente? ¿Algo raro? No Interesante No veo absolutamente nada Quiero morirme La movida es que el perro del Swain Cuando ha entrado al chat Ha dicho Yo estoy viendo varias cosas Y yo no veía nada Bueno, el Swain Se sabe todo el juego de riesgo Susurros Sonido, sonido, sonido ¿Eso qué coño es? ¿Eso es algo? No veo nada en mi cuarto, ¿eh? Juby, tienes alinterro un poco tiesa en la mano, ¿eh? Sí, sí, sí Que no sé Oye, ¿esto qué mierda es? ¿No será un símbolo eso del...? No, no es un símbolo Es un logo nada más No veo nada Veo menos que en la anterior No puede ser, ¿eh? Oye, no me jodas Ese pum, ¿qué ha sido? Ajá, escucho un pum ¿Esto estaba aquí? No pueden ir con mi pum, pum ¿Esto estaba aquí? Orbe en pasillo Yo no veo, ¿eh? No Orbe donde, Newbie No Eso es Newbie con la linterna Los orbes son unas pedazos de bolas enormes, ¿eh? ¿Este radiador estaba aquí? ¿Alguien se acuerda de si este radiador estaba aquí? ¿Estaba? Vale Luz Storage, storage ¡Lolololololol! ¡Ah! Logueando evento Logueando evento No me da número Escucho pasos Yo también me estoy cagando viva, ¿eh? No veo nada en mi habitación, ¿eh? No Digo Limps Joder Limps Limps Dame un número, cerda Flu 2, Newbie ¿Cómo era? Flu 2 ¿Azul 2? Sí Es que he sido ese pum Ay, no sé ¿Qué es eso? Bueno No, no No encuentro nada ¿La linterna se apaga? ¿Cómo te pasa con cámaras? Creo que no No, no ves que ni viste a ti eso Yo no veo nada Hola, Cami No veo nada Ni símbolos, ni sangre Ni objetos clonados, ni movidos, ni nada Yo solo he visto el limb, las partes y la luz ¿Este jarrón es igual que este? ¿Estaba ahí? ¿O no es igual? No es igual No es igual, no es igual Es esquizofrenia que tengo ya No veo nada Oigo crujido Las hermanas de la cama están desordenadas Eso estaba así antes, sí Tampoco hay nada ¡Hostia! ¿Eso es lightning? ¿Eso es lightning? ¿Es lightning o qué coño es? ¡No! ¡Newbie! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al Zellar? Tortur Zellar ¿Qué? ¿No es lightning eso? ¿Qué es eso? ¡Cámara Malfunction! ¡Cámara Malfunction puede ser! ¡Espera! ¡Sí! ¡Listo! El Tortur Zellar Que estaba Jesucristo Y es que Me canjean algo Y después el trueno Y no escuché nada Era el Tortur Zellar ¡Cámara Malfunction! Estaba Dios ahí Eh... Enseñando el culo ¡Ah! No veo nada más Vamos a morir Raro es que no haya venido aún, ¿eh? Tengo limbs en la habitación ¿Cuál es mi habitación? ¡Ah! ¿Dónde estoy? Yo room Yo room Perfecto ¿En mi cuarto? En el mío Green 2 Green 2 Green 2 Green 2 Vale ¿Qué decíais? Un pie en el anterior Un pie en el... ¿Ojito? Me han hablado ¿Perdona? ¿Quién habla? ¿Se ha movido algo? ¿Qué ha sonado? Se ha movido algo, ¿eh? Escuché como al fantasma Escuché al fantasma O un gruñido Hay un símbolo Hay un símbolo en mi cuarto Ya lo... Ese fue el que registraste, ¿verdad? No, yo registré un... Una pierna en el mío O una mano No sé qué coño es Orbes creo que no Esto es como polvo El orbe se nota más Como una bola ¿Qué será? Símbolo, ¿no? Ahí está Yo creo que se ha oído Moverse algo Listo Y yo en el dining room Escuché audio thread, creo Vale El tuyo no veo nada No, era audio gel Audio... ¿Qué es esto? No sé en qué se diferencia Audio thread Esto no es un orbe Igual sí, ¿eh? Igual Saiyan tiene razón, ¿eh? Y sí que era Listo, green 5 Green 5 ¿Qué tal orbe? Green 5, vale No No es un orbe Pero sí parecía Era muy gordo Vamos un poquito lento Siento, ¿eh? Hay que meter Sí, vamos muy lentos Pero no veo nada Sí, sí, sí Exactamente ¿Dónde era? Lightning Lightning en el... Dining room Dining room Ya lo registré Ajá Vale Yo recuerdo que los orbes Eran demasiado evidentes No era como que un puntito ahí random Era muchos, muchos orbes ¿Sí? ¿Recuerdas que eran muchos? Eran demasiados orbes Símbolo en Tortur Zellar, ¿eh? Gracias por esa tremenda suscripción Tu pizza no está en peligro de extinción Bueno ¿Qué pasa bien? ¿Qué pasa bien? Blue 5 Blue 5 Gracias, Dani, por ser prime Bueno, la esquizofrenia Blue 5 La esquizofrenia, ¿eh, Dani? No he escrito en mi habitación He escrito Yo veo menos 3, ¿eh? Mucho crujido cerca de mí Me dicen por aquí que ha escrito en mi habitación Eh, ¿tú ves algo en mi habitación? Yo no veo nada, ¿eh? No Veo una luz verde en el dining room Y en tu habitación No veo ninguna escritura Pero Dining room ¿Dónde está el dining room? Aquí Lightning Ajá A ver Este Arriba a tu derecha ¿No ves algo? Arriba a mi derecha No ¿Aquí? No ¿En el techo? No Vale ¿Cómo detectas el audio? De repente veo una cámara Y empieza a escucharse algo Vale Y dependiendo el sonido Ok Storage room Un pie Pero eso ya lo hemos puesto, ¿no? La luz ¡Ay! Para que lo juguemos Me da muchas ganas Storage room lightning Pablus La puta madre Flu 1 ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Flu 1 Este pie ya está desde el principio Este pie está desde el principio Logueado Dicen que si hay orbes en mi habitación Creo que no, ¿verdad? Yo no veo orbes Hola, Pablus La puta madre Estoy oyendo algo Estoy oyendo algo En esto Pero está ¡Oh! Que si estoy oyendo Joder, que si estoy oyendo Estaba en mi habitación Estaba en mi habitación Se ha ido corriendo Aquí no hay nada Símbolo en Torture Cellar lo he metido Esto ya está Esto ya está Toallas de más en el baño Yo creo que están las mismas, ¿eh? Parecía que había muchas de base No veo nada Esto está igual que en la anterior partida Vale, tenemos, este... ¿No lo pones? Eh, no sé si se conoce Eso es que te quiere matar ¿Te registraste Lee? Sí Hace el principio de la partida Ah Oye, eh Bueno, yo apenas lo vi El Ghost Signing No cuenta Ghost Signing De tu habitación Cuando te va a chuclar, ¿no? Creo que sí A ver, inténtalo ¿Cuenta? Este es mi cuarto Este es mi cuarto Fantasma arriba de mí ¿Cuál es tu cuarto? Mi cuarto El... Your room ¿No qué? No No sé La oficina Estudio Fantasma Lo veo A ver Lo meto Sí Sigue ahí Está en la lámpara, ¿eh? Está en la lámpara ¿Funciona? Sí, funcionó ¿Funcionó o funcionó? Funcionó Ya se fue Se fue, vale Pero funcionó ¿Te dio algún número o algo? No, me dijo que... Que sí, pero que no me da número Que me jodan Orbes Orbes, ¿dónde? Se me congeló el juego, ¿eh? Dicen... Dicen orbes Eso es orbes ¿Dónde? Orbes en dining room Dining room Cojones Red 6 Newbie ¡Ay! ¡Un tío! ¡Un tío en dining room! ¡Ay! ¿Cuál es el color? ¿Qué fue? No, que te escuché el color Red 6 Ay, que oigo cosas Newbie, oigo cosas ¿Qué red? ¿Estás viva? Red 6 Red 6 Sí ¿Vale? Oye, esto no ha desaparecido Eso es así, ¿no? ¿Qué cosa no ha desaparecido? Un limp que tengo delante Pero lo he metido al principio de la partida ¿Vale? Tenemos writing en el storage room ¿Un tío a tu lado? ¿Un tío a mi lado, dicen? ¿Perdona? Yo no veo a nadie Eh, verde 6 Verde 6, verde 6 Green 6 Verde 6 Vale No veo a nadie a mi lado Eh, nada El agua en la bañera ya estaba Eh, footprints master Dame un puto número Uy, uy, uy Le queda ¿Qué pasó? Una carga a mi linterna Le queda una carga a mi linterna Estaba aquí conmigo Vale Me cagué, joder No veo nada en tu habitación Ay ¿Pusiste footbridge en master bedroom? ¿Me dijiste? Sí No me ha dado un número Joder Vale Storage Storage writing Dame un número ¿No? ¿Ya lo hemos metido? Storage writing ¿Por qué es writing, no? Eh, sí Vale Me están susurrando, eh Audio 3 En master bedroom Me dio Rojo 2 Rojo 2 Y oigo susurro ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue ese? Joder Eres un personaje de Cartoon Network Joder, Newbie Ay Coño Creo que voy a morir a la siguiente No veo nada Y no he visto sangre en ningún momento, eh Esto ya está No veo nada en tu habitación tampoco No, eh No veo sangre No veo escrito A ver Eso es un símbolo Otro símbolo Torturcelar ¿Otro símbolo en el techo? Sí, pero no me da número ¿En el mío? No ¿En dónde? En el tortur... A ver, en el pasillo de la alfombra ¿Qué ha sonado? ¿En el tor? ¿Qué ha sonado? Torturcelar Ya lo he metido No me ha dado un número Vale, vale, vale En la de la alfombra ¿Aquí qué ves aquí? Pero nada Tío, ¿no puede ser más evidente que mimique la alfombra, por ejemplo? No, no Swain Swain duele de comprar ya, eh Alguien en el dining room Alguien parado ¡Ah! ¿Qué pasó? Había alguien parado y me espantó la cámara En el dining room ¿Cómo se llama? Entity sight Entity sighting Los cuadros de mi cuarto ¿Qué? ¿Qué? Red 1 Red 1 Red 1 Vale ¿Qué le pasan los cuadros? Izquierda sangre ¿Aquí? No, esa sangre es del cuadro, eh Esto es del cuadro, eh Más Esto ya lo ha contado, creo Esto para el otro lado Nos tiene que quedar números restantes para ponerlos al lado Pero nos queda linterna y media, o sea, no nos queda nada Y vamos a volver a morir, no puede ser Sí, eso ya lo hemos metido Esto ya está metido el pie ¿Qué coño falta? Tiene que haber algún mimi que no estamos viendo, eh ¡Manos! He metido manos en el baño Bueno, qué mal ha sonado eso ¡Mierda! ¿Manos en el baño? No, no, no Sí, me lo ha dado, pero no me ha dado un número ¿Manos en el baño? No veo manos en el baño Hay una mano encima de la cisterna He metido manos en el baño, ¿vale? Escucho un golpecito aquí, no hay cuarta, eh No tienes nada en la habitación Vale, vale, vale Símbolo en Torture derecha abajo Sí Ah, ya, vale, ya lo he visto Torture Salar Symbol A ver Green 4 Ojalá Mi UV Ese Era a ti Eso cuenta como Eso cuenta como Entity Signing Voy a probar No No cuenta encima, eh La puta madre, vamos a morir No puede ser No hay nada más Gracias por esa tremenda suscripción Tu pizza ya no está en peligro de extinción Pero las de Torture ya las hemos metido Me parece Todas No veo dobles No veo que falten cosas Eso cuenta como Master Audio Thread Audio Gore Audio Gore Es que oigo susurros Newby, no sé dónde Yo escuché ¡Oye! Hijo de puta Estaba detrás Gracias por esa tremenda suscripción Tu pizza ya no está en peligro de extinción Newby, te estoy mirando No sé si me oyes En mi culo Estaban detrás Acuar, gracias por el Prime ¿Te duplicaron en la alfombra? Bueno, pues Newby no me oye, eh No soy yo ya, eh Este es Newby Duplicó la alfombra Las muertes lo que me han dado Hola, Víctor He muerto Newby está paranoico Me ha matado porque estaba detrás mío Pegado en la nuca Y no le he apuntado con la linterna No lo he visto Pírabe tiesa ahí Pero muy tiesa además ¡Ay! Acaba de spawnear ese cofre ahí No estaba ese baúl, eh Newby me escucha a mí ¿Escuchas a los muertos? Hola No, creo que no Ese baúl no estaba, eh No le queda linterna Ya Yo sí tenía Pero da igual Me ha choclado De acuerdo Va a morir Va a morir Oye, imposible pasárnoslo, eh Eh, por favor Queremos desbloquear el siguiente mapa Imposible, eh ¿Dónde está Swain? Que vuelva ya de comprar Te ha matado muy fuerte Eh, para nada te has muerto muy fuerte Ay, el cuello cada vez peor, eh ¿Yubi? ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? Ahora sí Uh Vale, vale, vale Eh, imposible Hay que volver a intentarlo, eh Oye, me meo, eh Sí, oye Este Pero la maquinita entonces ¿Qué es lo que tenemos que poner al final? Porque registramos y registramos Y no es hasta llenar todo, ¿no? ¿Cómo tenemos que llenar la maquinita? Porque la active, explotó Hizo como el exorcismo Tiene que sobrar un número de cada uno Y poner el número Era El número que sobra de cada uno El número El rojo, el azul y el verde Y ese número en cada uno de ellos Ah, vale Perfecto Porque yo metí nada más El mismo número en todos Ah, no Y a ver si pasa algo Tiene que ser un número de cada color En cada hueco que le pertenece Pero nos faltan cosas Perfecto ¿Quieres repetir el de las cámaras? ¿O quieres volver al otro? A ver si desbloqueamos mapa No, yo quiero intentar otra vez Este una última vez El de las cámaras Vale Vamos Sí, sí, sí Me gusta mucho A ver Por favor, no puede ser Atento todo el chat A ver A ver A ver A ver si vuelve su en ya ¿Estás aquí conmigo? ¿Qué? Eh, no Estoy en una habitación No, aquí no estás Vale Vale, vale ¿Qué sonó? Empezamos con los sonidos, eh ¿Qué sonó? Arrastrar algo por ahí Sí, eso se ha oído ¿Habrán movido algo? ¿Algo? No veo nada diferente Tú estás ahora en la habitación En la que yo estaba En el estudio, ¿no? Ah, puede ser Sí, tú estás en la mía Pero debajo de la escalera Es horroroso eso, eh Acaba de escribir en mi cara Dining room writing Lo he visto estar Literal, lo he visto salir No hay número Con el look up Dime que no es real, eh Vale, es random Gracias por esa tremenda suscripción Tu pizza ya no está Caído de extinción Más, más ¿Qué no? ¿Cómo que no? Porque la metí yo Ah, vale, vale, vale Me ha parecido ver algo Pero igual es esquizofreria, eh En la mesa detrás tuya Hay dos libros Pero esto será así, ¿no? Son diferentes No es igual, igual Voy a registrar una silla En el techo En el upstairs hallway Vale, la veo, la veo Sí La metí mal No sé si sea extra object O object move Eh, extra object A ver, métela Eh, voy Creo que es extra, eh A ver Sí Blue uno Fuera Vaya yo No, Swain de verdad, eh No puedo más ¿Cómo trolea? Eso está básico ¿Y ahí blue uno? Sí, blue uno Fuera Ah, vale Estoy oyendo pisadas Newbie Te cago, eh Yo también Pero estoy viendo como que Realmente lo que cuentan Son los tipos como susurros, ¿no? Sí, creo que sí ¿Se escuchan? Falta calle Una silla del revés Has dicho Dices la del techo, ¿no? Ya está puesta así Esta Tengo un tag No voy a mirar ¿Eso estaba ahí? ¿Qué es eso? ¡Ay! En mi cara Storage room En mi cara, eh Symbol En storage room ¿Tu cara? Dicen el cojín A ver Vale, no me da número El cojín ¿Qué cojín? ¿Este? No entendí Me ha puesto Un símbol En storage room Ah, vale, vale Me acaba de crujir La vida ¿Qué pasa? No veo nada Crujen cosas aquí, eh Esto no sé qué es Voy a tirar storage room Extra object, eh No sé qué es No sé si estaba ahí o no 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 sé qué es esto No me veo ¿Perdón? Esto se ha movido Esto se acaba de mover Tenemos luz cinco A ver Me ha pasado algo En storage room, eh Voy a poner Object move Ajá Reporté Un objeto desaparecido En storage room No sé si se haya reacomodado ¡Ah, claro! La cobijita blanca Sí Esa no estaba Por eso notaba raro ahí Ah, vale Y se ha reacomodado, ¿no? Ha aparecido de repente Qué gruñe Bruñe algo, Newbie En tu habitación no hay nada Esto ya estaba No hay nada, no hay nada ¿Este radiador estaba aquí? ¿El radiador del baño estaba ahí? ¿O es un extra object? Sí, estaba No me suena a mí tampoco ¿Cuál radiador del baño? Yo no veo ninguno, eh Enfrente de la bañera hay un radiador No sé si estaba ahí A ver Ponle extra object Dobrik move A ver Me la juego, eh A ver No Ya estaba ahí, entonces ¿El cojín de dónde? ¿De la habitación? ¿Este? Esto estaba así, eh Pero este no estaba A ver Extra object master Creo que hay un cojín en master Que no estaba No Pues sí que estaba Vale, perfecto No damos una, eh Me cago en Eh, hay un limb En master ¿Lo registro o lo registro yo? Lo he metido Vale Siento que aquí hay una Red 1 Red 1 Red 1 Perfecto Esto es lo que yo no veía antes Se cruje Es una a mi derecha Por favor, me voy a morir, eh Del susto No era nada Me falta blue 5 Eh Vale Blue 5, sí, ¿no? Blue 5, me han dicho que me faltaba No veo nada, eh Hay una persona en downstairs bedroom Bathroom Métela Eh, eh Ghost sighting Upstairs hallway Este No, downstairs bedroom Ghost sighting O entity sighting O eso Hay un tío ahí Vale, 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 vale Por lo pronto Ningún ataque No Eh, hay Eh, limbs también En downstairs bathroom Otra vez Uy, tenemos Partes de cuerpo en el baño ¿Los metiste? Sí, metiste Eh, ¿has metido en la persona del baño? No No, no Yo no veo nada en el baño Red 3 ¿Qué sonido? Red 3 ¿Cómo? Red 3 La cortina de ahí falta ¿Qué cortina? Red 3 Red 3 Red 3 La cortina de ahí ¿Qué cortina? Vale, gracias Ahí go ¿Había una cortina en el baño? No me suena 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Había una cortina en el baño? 1, 1, 1, 1 Aquí no hay nada diferente Tengo entendido No Un successful No había Estás locas Todas locas En tu cuarto se ve todo normal Yo estoy mirando arriba Nada Eh, un cadáver en master Eh, se acaba de escuchar que se ha movido algo a lo mío Sí, eh Sí, sí, sí Vale, no me da un número Pero no veo nada en mi cuarto En el tuyo Es achico Tampoco En el tuyo no veo nada En el tuyo no veo nada diferente En el tuyo tampoco No veo nada más Manos en el baño Oye, el baño está a tope, eh Dame un número Green 5 Green 5 5, ¿qué cosa? Green Verde Verde 5, vale No, eso es polvo, sí Tío, estoy oyendo cosas que se mueven muy cerca mío Pero no puede ser No veo nada raro Por dos, eh Por dos Vale, tú no me lo oyes No, no, no Los escucho pero no veo nada Yo tampoco veo nada Los orbes se ven por toda la pantalla, sí Se ve muy claro Los platos rotos ya estaban Pisadas en tu habitación Entras hallway Vale, yo veo aquí este Master bedroom Pictings or limbs Ya lo he puesto antes A no ser que sea otro Ah, vale No, no, no Ya lo habías puesto No me ha dado un número tus pisadas, eh Eso ya está Ese también Sangre en upstairs hallway Dame números Green, verde 1 Termino antes No, no, yo siento que ya viene el fantasma, eh Verde 1 lo has puesto Sí, 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 verde 1 Vale No veo nada más Ay Sí, está puesta la del techo La mano del baño también Las pisadas estas también Esto también está puesto Esto también está puesto Estaba ya aquí La sangre está puesta La silla también ¿Qué jarron estaba ahí? Esto sí, esto es así ¿Por qué siento que falta algo aquí? Ojito, que escucho algo Escuché algo ¡Hostias, Newby! ¿Qué es eso? Revisa tu habitación, revisa tu habitación Revisa tu habitación No le veo Le veo Estaba en el techo Joder de puta Estaba en el techo Ya está, ya está Siento que falta algo en esta habitación Eh, hay cámara malfunction En el coso del dining Eh, la veo, sí ¿Te la he dado? El lim en bathroom Oye, el bathroom, eh Sí, dijimos más eventos, dice El bathroom El bathroom está a tope, eh Blue 2 Azul 2 Que por favor Esto ya Estas dos ya están Yo te dije que ya venía el monstruo Es que ya estamos avanzando Y entonces ya empieza A mostrarse más, ¿no? Sí, se encabruta Esto ya está también Sangre de pared ya está Aquí están las pisadas Eh, cámara malfunction ¿De qué es? ¿En dónde? En el comedor Ah, vale, en el dining, ¿no? Y no se ve una mierda Vale Oigo rugidos Joder, me he cagado con el cuadro Hostia puta En la master bedroom No hay algo a la derecha De la cama del suelo Sí, es un cadáver Pero creo que ya lo registramos Está puesto, sí Oye, en el baño Está puesto también Y aquí siento que falta algo Pero no, no dio nada ¿No sientes que falta algo En el Tortur Cellar? Siento que falta algo Y no sé qué es Tortur Cellar Me parece que falta algo Pero no estoy segura No, pero hay que intentar ¿No? De todas formas No se enfada Si lo ponemos mal No, ¿no? Ni idea Hay que preguntarle a A Swain A ver si vuelve de comprar Ha dicho que me sea Comprar y no vuelve Abandonada Escupida, paleada La mano del baño está He oído un pum Golpeteo ¿Qué cojones Ha sido eso? ¿Qué cosas? No veo nada Ha sonado Un rugido muy raro En plan Muy raro Muy raro En mi habitación Audio Gore En your room Por ejemplo No Pues no sé ¿Qué ha sido eso? Pero nada Ahí Hay jarrones Que ya no sé Si estaban o no ¿Hay una mano En el baño? ¿Ya lo habías puesto? Sí, lo metí Vale A ver Confirmamos Es rojo 1 Rojo 3 Verde 1 Verde 5 Azul 1 2 Y 5 Sí, está bien Vale, perfecto Jarrón nuevo storage Este Es que yo creo Que no estaba ¿No? ¿Este jarrón estaba aquí? ¿O es paranoia ya? Ay, que ha sonado un pum ¿Estoy revisando? También No veo nada Tengo Escritura en mi habitación Lo meto Escritura en tu habitación Yo no la veo Rojo 2 En el dining room Había un jarrón En la esquina ¿Newbie? Revisa tu cuarto Revisa tu cuarto Porque Estoy revisando No veo nada No veo a nadie Red 2, ¿verdad? Sí No veo a nadie Mi habitación No veo nada Ese jarrón Sí que estaba Este de aquí Sí Pero el del storage No lo sé He oído un pum Ahora falta el jarrón Jarrón desaparecido ¿Dónde? ¿Qué? ¿Optick desaparecerá entonces, no? Me dicen jarrón desaparecido En el pasillo de arriba Aquí es verdad En la ventana Estoy oyendo susurros Newbie Yo no oigo nada Me dicen que no Aquí Aquí no hay orbes Lo habrá metido Newbie Ha vuelto ¿Eh? ¿Tú has metido jarrón desaparecido En Upstairs Galway? Sí, ya le puse Ah, vale Estaba conmigo Estaba conmigo Y no le he visto No puede ser Va por Newbie, ¿eh? Mira bien ¿No tiene linterna, Newbie? No puede ser Estaba conmigo Yo oía algo Pero no le veía La puta madre, ¿eh? Oye, a Swain Con Swain voy a tener yo Un par de palabritas, ¿eh? No puede ser Y la anterior Vecíamos bastante mejor, ¿eh? Hola, Daisu ¡Hostia! Camina de malfunction De esa Hola, Finselene ¿Qué te pasa? Estaba detrás de ti Mirando la pantalla En plan ¿Qué buscamos? Estaba literalmente detrás Porque no la he visto Tienes tú una silla extra En la habitación, ¿verdad? ¿Tengo yo una silla extra? No me he fijado ¿Lo has visto con Newbie? No El creador ha decidido Irse a comprar ¿Eh? Y dejarme aquí Sola Abadonada A ver si vuelve En mi casa Ah, no Sí, en mi casa Sí, aquí hay otra silla Sí Tengo dos Pensaba que decías En... En el juego Tengo un mimic Sangre 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 en el baño Oye, es morirme Y ver todo, ¿eh? Cuando no lo puedo poner Y aún así Todavía no hemos hecho bien El otro Que me troleáis Cabrones Con los numeritos De los cojones Es que A Swain ¿Cómo se le ocurre poner Screamers Que el chat Manda? ¿En qué momento? ¿En qué momento Dices Súper buena idea Que el chat Pueda tirarle sustos A esta cerda? No estoy yo de acuerdo No, en este modo No van Pero en el otro sí Es peor aún Porque me muevo Por el mapa Eh, Newby tiene un ojo Delante de la cámara ¿Qué coño tenía ahí? Ah, no, es una cámara Me he cagado No veo nada, ¿eh? ¿Soy yo muerta? Claro, en el modo espectador No veo su linterna Parece que no tiene linterna Nada Falta algo Encima de la cama No lo estáis viendo Pero creo que falta Un cuadro Creo que en la master Falta un cuadro Encima de la cama Es que está mi cara En medio Pero me parece Que falta algo Ahí No, Newby Yo estoy muerta No te escucho Falta yo encima de la cama O debajo Con el cadáver ese Que está ahí Uf Piesa Bueno Eh Bueno Mira el cuadro Faltaba el cuadro Ya está Ya ha vuelto Lo habrá puesto Falfuncio en el baño Oye, el baño Eh ¿Algún fetiche Tienen con el baño? Sale todo en el baño Es que siento Que hay habitaciones Como muy vacías Como que falta algo Pero en realidad No Yubi Eso es Eso es audio gore ¿El cuadro solo es muerto Por Kiki? Yo creo que sí Yo creo que sí Audio thread ¿Y audio gore cuál es? Eso es thread ¿Y gore? Había un brazo en el baño Fernando No había manera De escribir esa frase Peor ¿No? Arañazos Gores arañazos El brazo se ha movido En el baño ¿Se ha movido? No, estaba ahí Estaba así Eh sí Pero estaban ya abiertas Estoy oyendo susurros Va a morir Newbie Eso lo he oído antes Y me he muerto ¿No? ¿Solo me mata a mí o qué? ¿Cómo va esto? Newbie aguanta Tienes que sacar el mapa Por favor Newbie quedando Estos telediarios Newbie confío en ti ¿Eh? Newbie ¿Dónde está? Newbie está en En la entrada La calavera Eh doble Extra object Newbie No sé si me estás oyendo Pero extra object En En la sala de torturas Extra object En la sala de torturas No sé si lo ha puesto Swain ¿Has visto en el caso de jet? No Swain Eh We need help With everything Right now Eh Please No sé si ha puesto Extra object En torture cell Eh We are so bad Eh Sorry Lo siento Somos inútiles Eso es audio help Con así de integration Ok Eh We gonna play The other The other Eh Mode Right now Para que lo vea La homofobia que has creado You will see Eh Your creation Eh Y ahora vas a entender Por qué te puteo Hay una persona en tu habitación No en la mía En la mía Eh Si Y la primera vez que se metió en mi lobby Me cagué viva Encima me troleo Hasta que me mataron No sé si lo ha metido Sigue teniendo una persona en la habitación Eh Otro Que le queda uno Entity site Vamos newbie I'm dead Swain I'm dead Eh Por no one surprise Que se me metió Se me coló en el lobby Y yo pensé que era un guiri random Y me fui Le dejé solo Y era él Vamos newbie Vamos newbie Dale tos y descansa un becho aquí No 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 Si 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 Ay dios Ver Vale Si supone que hemos desbloqueado Newbie Te carrileaste Lo carrileaste todo Oh my fucking god Ay por favor Vale Quiere Quiere Ya fue RNG Fue RNG el último Mira de verdad Quiere Swain Que juguemos el otro modo Para ver la integración de Twitch Si funciona bien Ah vale vale Es perfecto Pero Me salgo yo y entro Vale Si Para integrarlo Si si Ya vengo Ya vengo Vale Si yo me que carácter No Where can I make the carácter Here or In the first Lobby Porque no se hacerme Puto me in my new Vale Que tal Gracias por el palo A ver Eh si Ahora lo vas a entender Víctor Y vas a ver Porque esta gente Odio yo Odio yo esto Carácter Ah Ah pero Literalmente Puedes tocar Todo Ah bueno Eh Amazing eh Next character Torso G G Next character G Ah pero Lo puedes hacer Lo puedes crear De todo Y le tienes que dar a guarda Ah mira mira Si que se cambia Mira Azul Azul potente Ahí Ahí Voy a ir así Donde newbie Ahí Ahí voy Ah y hay Hairstyles Bueno Que pero se la han curro Como mucho No O sea Eh Amazing Caracterización eh Pero es el que ha habido Un metro Calva eh Calva Cuidado eh Yo creo que voy a dejar este Clothing Ah También puedes comprar Vale Muy pequeña Vale 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 Ok y como se Aquí Dead character How do you save this Te sobran el cuello Cállense Cerdas Vale como vuelves Press save Query save Ah save Ok And now Exit Creo A ver Vale Vale A ver si entra newbie Did you enable twitch integration? Yes Or Did Do I need to enable again? A ver si no lo he puesto Porque ¿Esto es newbie? Hola He oído algo Hola Hola ¿Cómo me ves? Te veo Muy pequeña Y de pelo azul Vale Vale bien Te escucho otra vez Del micrófono Del blue yeti Ya Aquí Yeti de los cojones Que está en chico Oli Ahora si Hello Hello Ahora Ah está perfecto Perfecto ¿Dónde está mi personaje? Tiene personalización Pero increíble O sea Pero todo Absolutamente todo Nioy Todo es personalizable Increíble Lo que no pueden hacer En phasmo No no Increíble Es increíble Lo personalizable Que sea Yo he hecho Nada en comparación Lo que se puede Vale ¿Has conseguido integrarlo? Le puse integración Pero no sé cómo funciona ¿Sabes cómo funciona? En el chat Les va a caer un mensaje Que pueden poner 1, 2, 3 Y depende del número Les van a decir Lo que hace cada número Ah pero Es que me da opción Entre las poll Y entre el twitch chat ¿Debería haber puesto Twitch chat? Yo lo he puesto en twitch chat Y la gente escribe Paul no sé A ver Deja preguntar Algún mod ¿No? Swain If you enable Twitch integration But you You choose Paul El poll ese ¿Qué es eso? Dice I choose Chat option But He choose Paul Que será como El poll es una Encuesta Choose Paul It's better Vale que ponga Paul Que es mejor Ok Ahora Ahora vengo Dicen que no Los mods Aquí ya Calla Calla Vale pues I played with The chat option Vamos a cambiarla Como lo cambio Hola ¿Cómo lo cambio? I can't click Here Perdona Baja el tiempo De los 7 20 20 There is a bug No Wait Let's start the game Ok Me deja Ah no Me he quedado Y esa Vale Ok Momento Nadie ha visto Nada ¿Eh? ¿Tú que Le ven Forgot about that? Ok No pasa nada Nadie ha visto Nada No hay un bug No se de que Habláis Vamos Uy Tengo un cigarro A la cara Vale Opening ¿Podré Entrar a mi sala? Porque he dejado A newbie A ver Eh How does the poll work? Es una encuesta Eso Entonces el chat votará Ahora sí Close Voy a hostear Vale A ver Le voy a decir A newbie Vale ¿Hay que usar Poll? ¿O no? Pero ya lo he hecho Bien ¿No? Espérense Que no ha empezado El juego Coño Verdad Esta gente He dicho a newbie Que entre otra vez Porque igual No se ha guardado La sala Ah De verdad Anita Eh La edad mental Menos ocho Eh De verdad Como vamos Es llegar Swain Y os revolucionáis Todos Así no se puede Agarrad a Alexia Por favor No está No está Alexia No No mira Es que tú Kat No estabas El primer día Que entró este señor La gente se volvió Loca Eh Loca Completamente Estaban todos Con el pito en la mano I hear my name Nothing Nothing Related to you Don't worry Poli Hola Hola Te escucho otra vez En el Blue Yeti Joder con el Blue Yeti Sí Polón mejor que no Porque aquí en el chat Bueno Just play and see Dice Pues parate Es Death Watchers ¿No? Sí Vale Vale Espera 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 Que no tenemos de nada 2280 tengo Me dio un dinerito Por esa victoria 490 tengo yo Porque me he muerto Todo el rato Doy vergüenza Vale He metido todo lo que tengo Ok Vamos Dicen que con este personaje Nos parecemos a Hal El padre de Malcom Bueno ¿Yo quién soy? ¿No soy la de antes? ¿No se ha guardado? No, no, no Ya tienes otra vez El de por defecto No se ha guardado Qué pena Vale Vamos a darle Dejad tranquilo Por favor Al debe Por favor Pobrecito Vale Ok A ver Newbie Ah Vale ¿Tú me escuchas? No ¿Hola? ¿Hola? Hola Ahora sí ¿No? Vale Eventlogger A ver Supuestamente Ahora ya entrando aquí Vamos a tener como que La integración activa ¿No? Sí Me llevo una cámara Así que Bueno Esta Alexia No y dejadla tranquila ¿Eh? Ok Pa'lante Vale 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 La La caja La caja Esta La gel rebox Está ahí Vale Vale Un momento Vamos a dejarla por ahí Voy a tomar fotos La cojo Bueno El fantasma está agresivo ya ¿Eso no era la cámara poniéndose? Tome fotos Aquí Vale Oh El bathroom está bloqueado ¿Eh? Subo Es que ahorita está desbloqueada la parte de arriba que no estaba antes Ahora está desbloqueada Magnifying glass Estoy oyendo cosas ¿Eh? Eso cuenta como ¿Dónde está lo del audio? Ah no Este no es Coño ¿Eso estaba ahí? Ya estoy paranoica ¿Eh? Porque no son números Númelos Bueno Última que juego para irme a comer He tirado los plomos ¿Has visto algo? Bueno las luces Tiren los plomos Yo no veo nada ¿No hay collón? Eh No hay collón Bueno No sé hablar Eh No hay poll Pues no Creo que no ¿Te apareció ya el coso de la votación? Sí sirve Deja que pongan números Eh no Aún no Dicen que no ha salido la encuesta Si hay Miguel mandó una encuesta ahí Ahí está Bueno increíble Ahí está la encuesta Está muy bueno Está muy bueno Vale Notebook El notebook El notebook Van a salir así eventos Que te pueden espantar Por cierto Swain ¿Sabes que este Este locker Este wardrope ¿Te teleporta A la upstairs hallway? ¿O no lo sabías? No veo nada diferente En ningún lado ¿Estás bien? Sí Ahí viene 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 ¿Eso es un psych? Eso era Eso era un Pero ya no me da ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué era? Eso Eso era un psych ¿No? Entity psych ¿O qué? ¿Qué suena? ¿Qué ha pasado? Hay un void Hay un void arriba ¡Ay! ¡Me está pegando! Ah no Es aquí Perdona Hay que quitar Esa mierda Está en el medio Me pega Sí, sí Voy por un coso Vete por un stick Es como Dixper Es igual Sí A ver Void sticks Vamos a llevar esto Porque Eso Si no No se va a quitar Y tenemos que estar subiendo Y bajando Give me your flesh ¡Ay! ¿Qué ha ido el chat? ¡Eh! Me están pegando 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 Desde arriba Desde arriba Desde arriba Te está pegando Un void ¿No? Desde arriba O la gente Oigo algo Oigo cosas Aquí no hay void ¿Eh? No Dame tu carne No, ya, ya Ya lo he visto ¿Eh? ¿Por qué? ¿Suin está aquí? ¿Suin, are you here? A ver las cámaras ¿Qué suena? No me ha dado tiempo A pillarlo No me ha dado tiempo A mí tampoco A mí tampoco Lo estaba persiguiendo Y no lo alcancé Voy a mirar las cámaras Es un Dixper del pueblo Dice la integración Esta ¿Ya te hemos dado cosas? ¿Ahorita? Aquí hay un Sí Aquí hay un Lo de la cámara Solucionado Muy bien Vale Night Vision La siguiente cámara Está bien la que he puesto Vale Todo bien, ¿no? De momento No vemos nada raro Está bien El hueso ¡Oh! ¡Mira! Hijos de putas Sois, eh De verdad Os odio Odio a esta gente No puedo más Se me acaba de aparecer Uno de los fantasmas Estás enorme ¿Qué onda? ¿Cómo que estoy enorme? Hola Perdona ¿Gordofobia? ¿Gordofobia? ¿Estoy escuchando? Alta, alta Ahora esto es Estás enorme Estás enorme Ay Me ha salido El doctor del DVD Así en grande Me he cagao, eh Ahí me salió Este Un fantasma del phasmo Ay, me están pegando Eso es la gente Que es una cerda Mira, mira Me están golpeando ¿Qué les pasa? Tiren los plomos Soy una Avariciosa De la luz Voy Por fin has pegado El estirado No va a ocurrir Qué perdosón, eh ¿Newbie? ¿Newbie? Se ha bloqueado Esa puerta Por alguna razón Que desconozco Ay, Dios mío Me cago, eh ¿En qué momento Decide Swain Que es buena idea Darle al chat Poder? Es que no lo entiendo Este chico, eh Hola, beauty El vudú Aquí no hay nada Escritura Que uses the ceiling Bueno A mí me asustes, eh Era un extra object Oh, ha desaparecido ¿Cómo es lo del object? Object move Ahí había una lápida Que no sé si es que está O que no estaba Vale, era extra Hay un fantasma ahí en la casa A ver si lo puedes registrar ¿Dónde? Y se va justo ¡Ay! Lo pillé Lo pillé Muy bien, muy bien Me voy para allá De regreso Con el coso Los sonidos Y un MF Voy Give medkit Ay, qué bien Oye, oye Ay, ay, ay Me muero Ay Nos ha dado Mi chat un medkit Voy, voy, voy Tengo Suplir como una cerda, eh Vale Medkit Por el culo Bueno, el medkit Ahí apareciendo No en la nada ¿Lo he usado? Sí Aquí hay más ran A ver, está el boy de este Ay, Dios Hay escritura aquí Muy bien Vale, tenemos Tenemos muchos de escritura, eh Hola, la, la ¿El MF se prende? ¿De alguna forma? El M... No Ya suena de por sí Lo llevas en la mano y pita Ah, ok Tenía yo una pregunta para Swain ¿Qué le iba a preguntar? Registrarse se voy ya, ¿verdad? Swain, do you know If you If you hide in the closet here Uh, speed boost Uy, uy, uy Speed boost, voy volando Eh, if you hide in the closet Nubik, mira como corro Vale If you ¿Escucho este sonido? Mira como corro Me lo mandaron Oye, pero estás pequeñisima ahora Pero como corro, eh Se va a hacer rapid Eh ¿Otro void? Se cerró el void Sí ¿Eso? Se hizo adentro de la habitación un void Hay demasiados voids, eh If you Si If you hide in this closet It teleport you To the hal Eh, hal El upstairs hallway Vale Eh, momento Me pierdo Muy rapidísima Ah, ya no Se acabó Otro void Esto ya está chequeado No ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado aquí? Que acaba de desaparecer algo Ahí Tenemos muchísimos voids, eh Nos van a reventar, eh Yes ¿Qué eres? Eres enano ¿Por qué eres tan pequeño? Ay Soy Speedy González Ay, nos anda un void stick Gracias, chat Que lo necesitábamos Voy a volar por la escalera Nos están cagando void sticks por aquí ¿Cómo se usaba esto? Vale Eso Y tenemos otro ahí Sí, mira Oye, pero es que salgo volando de las escaleras Mira, obsérvame, obsérvame, obsérvame Mira Mira ¿Qué? Te veo Ya no Ya te has levantado Ay, no Ya no soy raro ¿Cómo se tiraba que lo he hecho mal antes? Con la F, con la F, con la F Ok, ya está Ay Perfecto Time to die Gracias a todos por la ayuda, eh Gracias Thanks for the help, guys Thank you very much Camera Camera malfunction, eh Camera malfunction abajo Ay Camera malfunction, vale, vale, vale Lo voy a registrar Ok, lightning Pero, ¿dónde dejé mi eventlogger? Abajo Hay muchísimo lightning Muchísimo void If someone missing with your journal No ¿Cómo? Oh No Nos han borrado No Coming for you ¿Cómo que es messing with your journal? No me digas, eh ¿Dónde están los lightning? Void Lightning 6 Ah Your ticket of... Oh No puede ser ¿Cuál cámara de abajo? Esta la intenté poner y no me dio nada Eh Esa es La que estaba mal Creo O era arriba ¿Cuál era arriba? Void Más voids, eh Vamos al journal A ver Esto lo tenemos Amaranto fijo Intenté registrarla Esto no Amaranto por los voids, ¿no? Esto no Sí, amaranto seguro, eh Por or more Camera malfunctions Hemos pillado varios, eh Pero Object Move De momento no Esta no O sea que no Object Bueno, y eso Esa decisión, eh De tirarme Bueno, eh Se me han cagado aquí encima Muy bien, muy bien No puede ser Elder Porque ya hay escritura No puede ser... Exacto Audio Thread Fumitori podría ser, eh Claro Entity Signing tenemos Fluff, no Sí, tenemos dos, ya Void más Nortokur, no Holly no puede ser Can't Print Y esto de momento tampoco Esta tampoco puede Rosemary tampoco, eh Esta no lo sé Yo creo que 100% es Fumitori Porque es la única que dice To more entity Signing Require Esta tampoco Vale Y camera malfunction Hemos tenido, ¿no? Sí Entonces Valeria no puede ser Yo veo que Fumitori 100% Entonces Amaranto, Fumitori ¿Y qué más? Eh... Se me acaba de ir el... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Te siguen mandando cosas? Bueno, eh, de verdad ¿Eh? Este sofá está del revés, Newbie Bueno Esto no estaba así Object move, eh Se ha movido, eh ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué fue? Yo ahí registré random No se pudo, eh No No salió nada Vale Eh... Tenemos un... Un object move ¿Qué pasa? Entonces... ¿Cámara malfunction tenemos? Dos Puede ser... Puede ser boxwood, eh Boxwood... ¡Ay, Dios! Me confundo con los botones de hablar Boxwood... Mira, cámara malfunction No sé qué toqué No sé qué toqué No sé qué toqué, me he cagado Está tocando Me está siguiendo, me está siguiendo ¡No! ¡Me mata! No estoy Bloque ¿Qué toqué? Que se me fue el Windows a la puta ¿Qué tal? ¿Cómo? Gracias por el palo ¡Ay, que ando a menos ocho! Si estoy hablando no me encuentra, ¿verdad? No, ¿verdad? Ahí está, ya se fue Ya se fue, ya se fue ¡Se marchó! ¡Ando a menos ocho, Newbie! ¿Menos ocho? ¿De... ¿De velocidad? Que no corro Que no puedo correr Sí Voy, modo por quince ¡And sober now! ¿Dónde estás? Aquí abajo No hay luz Hola Hola Aquí estás, mira Oye, vas muy tranquila, ¿eh? Oye, como que no me persigue un bicho, ¿eh? Ahora ya está Ok Como si te hubieras hecho del baño Y vas ahí en el transporte público todavía Había una cámara malfunction aquí Muy específica mi historia personal ¿Cuál es esta cámara? Hay una cámara malfunction Y no sé cuál es ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Me habéis puesto la cabeza grande? ¿Tengo la cabeza grande? ¿Tengo la cabeza grande? ¿Newbie? 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 Ven abajo ¿Newbie? ¿Cernel? ¿Dine? ¿Newbie, ven abajo? ¿Newbie, tengo la cabeza muy grande? ¡Oh! ¡Bueno! ¡Perdona! ¡Echa para atrás! ¡Eh! ¿Qué pasa? No entiendo ¿Qué pasa? ¡Qué cojones! ¡Tienes la cabeza enorme! ¿Pero enorme? ¿No te haces la idea de lo grande que es? No, 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 no Palabras que nunca voy a escuchar en mi vida ¡Ay, ya está! ¿Perdona? ¡Que te salí en la cabeza por el techo! ¡Pero tremenda cabeza, eh! ¡Que de verdad, eh! ¡Oh! ¿Qué vi? ¡Dashley! ¡Me ocupo todo el pasillo y la parte de arriba! ¿Mi linterna no va? ¿Qué tal linterna? ¡Qué hijos de perra! ¡No! ¡No! ¡Sí va! ¡No, no va! ¿Va o no va? ¡Sí va! ¡Está aquí muy loco, eh! ¡No va mi linterna! ¡No me va la linterna! ¡No va mi linterna! ¡Es enorme! ¿Lo has visto? Ya pude ver la cabezota ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¿Dónde estás? ¡Abajo! ¡Me han roto la linterna! ¡Ah! ¡Oh, venga! ¡Y no tenemos luz! ¡Espera! Tal vez el 2 es para eso igual Y el 2 fue para que me hiciera la cabeza grande Porque dijeron El 2 no hizo nada ese ratito ¡Yorchad hit you! ¡Oye, por favor, eh! ¡Me mato! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Uy! Escritura, eh Escritura aquí Espera, espera Espera que estoy a pelo A ver Mezquiz, Mezquiz ¡Ay, 85! Oye, kernel ¿Tú sí escuchas la lluvia de afuera? Sí Yo sí Yo no, no escucho nada la lluvia No, yo sí ¿No te habrán tirado algo que no oyes? No Voy a por plomos Voy a por los plomos No escucho nada más los truenos Pero la lluvia no Ah, yo sí Es que, escúchame La cabeza enorme Vale, first box Ay, ya va la linterna Bendición Vale ¿Qué puede ser entonces? ¿Dónde es esta cámara? Es arriba, ¿no? Hay una cámara rota Hay una cámara malfunción Y no sé dónde Esta A ver esta Ya registró las dos La de abajo y la de arriba tenían Ajá Y, pero, ¿por qué se sigue viendo? Ah, vale Ahora A ver, entonces ¿Cuál es la que hemos creado? Sí, la de Rocketfell ¿Cómo se llamó? ¿Cómo? Me hicieron lentísimo Mira Increíble Boxwood puede ser Yo creo que 100% es Boxwood, eh Y Amaranto también Pero hay algunas que me faltan Boxwood Amaranto y Fumitori Sería la muñeca Voy por el coso Si es que me da Nos la jugamos, verás Verás tú, eh Estoy yendo a todo gas No tengo nada Vale Bueno, ya te veo, ya Sin prisa, eh Estoy yendo No pasa nada Tranquilo, eh No vayas a herniarse Como yo A ver Ya estoy llegando a los 30 Ya se nota Amaranto Entonces, ¿estamos de acuerdo Con esas tres plantas? Yo digo que sí, ¿no? Yo creo que también Uy, yo corro mucho ahora Tengo Tengo Boxwood Amaranto Y Fumitori Y hemos dicho que sí, ¿no? Sí, sí, sí Yo diría que son esos Y es Esto es Amaranto Boxwood Y Fumitori Tori La muñeca La muñeca que está aquí Vale Voy, llevo el coso Para la invocación Y dos plantas ¿Tú agarraste una planta? Yo tengo las tres ¡Ay! La bloqueo personal ¡Hora! Vamos Bueno, en medio del porongo ¿Qué has puesto? ¿Fumitori? ¿Pengo Boxwood? Ahí está Hay que prenderlas Ah, no Por el muñeco El muñeco El muñeco Llegó en todas Yo creo, ¿verdad? Y ahora le pregunto Sí No, sí, sí, sí No ¡Ay! ¡Niubi! ¿Niubi? 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 ¿Te puedes mover? ¡Te logro! ¡Niubi! ¡Niubi, sal fuera! Ven 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 fuera ¿Cómo, cómo? Ven ¡Hostia, puta! Ah, tengo la cabeza Eh, pero es tremenda, ¿eh? Bueno Te quiero ver por la espalda No, es tremendo, ¿eh? No te pesa No te pesa mucho ¿No te quies pa'lante? Mira el cuello No, la verdad es que Te mueve el cuello Ya sabes que yo siempre encabezando las cosas Siempre de frente Siempre de frente, sí Échale cara al asunto, ¿eh? Vamos Sí, sí, sí ¡Hay que traer las cosas! ¡Hay que traer las cosas! ¡Hola, Patricia! ¡Ay! Ahora tenemos que regresar a todas las cosas ¿No? ¿Y es lo último? ¿Qué pasa? ¡Niubi! ¡Niubi, tengo la sensibilidad de Jesucristo! Sí, sí Te estoy yendo muy conmudida ¡No puedo! ¡No puedo! A ver Vamos muy lento Así ¡Me voy a la puta! ¡No, no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me vuelvo loca! Oye ¿Y será posible Que nos manden co... ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? ¿Que nos manden objetos? Sí Me espantaron Que nos manden objetos Y que nos llevemos Y así farmemos objetos Sí, claro Bueno, bueno, bueno Perfectísimo ¡No puedo mover! ¡No puedo ver nada! ¡Ahora! ¡Bueno! Esto lo podemos tirar Aquí es que tenemos cositas ¿Eh? ¿O no? Mira, una cámara No hay luz Acabo de tirar los plomos Por el que así soy Creo que no La cama está del revés ¡Niubi! Somos imbéciles La puta cama está del revés ¿La cama entera? La cama entera Mirando a la pared A ver Arriba Y yo no veo nada, ¿eh? Mira la cama La cama Ellos dijeron Feng Shui No, sí ¿Enjoying the integration? Yes We enjoy But this chat is so troll, ¿eh? Llevo la cámara Ay Oye Ay, por favor Vale Yo creo que ya es todo, ¿no? Eh, creo que sí O nos faltaría algo No, yo creo Yo he cogido todo Vámonos Sí, sí, sí ¿Y ahora? A ver si tenemos la victoria ¡Ah! ¡Niubi! No tenemos que llevarnos las cosas Solo si no acertamos ¿Niubi? Ah, perfecto Sí, sí Pone You only have to return if you fail Ah Vale, perfecto Muy bien Muy bien, muy bien Vale Ahora pone fail Vale, 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 vale O sea, es Nos vamos y ya A ver ¿Y por qué Si lo hemos hecho bien? Lo hemos hecho bien Sí Sí, ¿no? Mira Bugs, Fuego de Amarante Fumitor y Doll Sí, está, mira ¿Y cómo se desbloquea el siguiente? ¿No era así? Eh, sí, ¿no? Eh, Swain ¿Cómo podemos desbloquear la infestación? ¿Cómo podemos desbloquear la infestación? Ah Lo compremos en la Store En la Store se compra Hay que ahorrar, ¿eh? O sea, que hay que ahorrar, ¿eh? Bien, bien Ok Hay que salvar dinero Mira, locations Vale 1500, yo ya lo tengo Once you unlock it 1500, es hora y media Tú pones el lugar Nosotras vamos hasta donde tú estés Es servicio entero Once you unlock it Eh, you keep it Es permanente Sí, es permanente Voy a comprarlo, ¿eh? Y así ya lo tenemos Como que es permanente Lo tengo permanente Me he quedado pobre, pero lo tengo Bueno, este Yo ya me paso a retirar Dale, Newbie Yo voy a volver a intentar el de las cámaras A ver si me la saco Vale, este es buenísimo, ¿eh? Es lo que más me gustó de todo el juego Es el de las cámaras 100% Pero, bueno Le damos hasta el sábado, ¿verdad? Guía de la comunidad nuevamente Eh, sí, sí De una, Newbie Dale Muy bien, bueno Muy buena, ¿eh? Vale, Petsuki Nos vemos Adiós Vale, y aquí se puede probar el Classic También Porque aquí no lo he probado 3.400 tiene A ver Voy a probar el modo en este El Classic Y aquí no se No lo he jugado No lo desbloqueamos la otra vez ¿Lo ha dicho? Ostias Claro, ¿y ahora cómo? Pero claro, yo no Y aquí se mueven cosas, ¿eh? ¿Eso es así o hay dos por la cara? Pues no Es enorme esto Vale ¿Qué tal? Gracias por el falo Gracias por el falo Y gracias, Newbie, por la red Y bienvenidas Estoy leyendo cosas que no me gustan, ¿eh? Bienvenidos Mierda, ¿qué es esto? Del misterio No sé qué es ¿Service platform? ¿Qué es esto? ¿Service platform? ¿Qué es esto? ¿Service station? ¿Platform? ¿Ah? No sé qué es esto Me la juego ¿Service station? ¿Service station? ¿O platform? Un momento Un momento Hola, roctuladora Vale, sí era Era service platform Eh, somos increíbles, ¿eh? Eh, gracias por la red Bienvenida Estamos intentando hacer este nivel De las cámaras Pero el siguiente nivel ¿Eso qué? Eso no Está bien Eh, ok, Swain To the rest of the game Thank you, Swain Te escribiré Para putearte Oigo cosas, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto es algo? Hmm ¿Qué escritura? ¿Dónde? Hmm Eh, es un service room De esos Storage room No sé si es storage, ¿eh? No ¿Qué es esto? Service platform Igual Ahí no me deja No estaba la cruz En el suelo Vale No ¿Qué coño es esto? Ah No sé ¿Qué es esto? Service station Igual Es fuse Ah Vale La cruz es un símbolo Pues O es un objeto Igual Ahora miramos Era el baño, ¿no? Hmm Vale Era en el baño La cruz Eh No estaba Decir Era extra object Que suena Estoy yo cagando, ¿eh? No Eh Era un símbol En las paredes de la derecha Tras una columna Pero no es un graffiti ¿Esto? No Tras una columna A ver ¿Esto lo ha dado? Plus 2 Vale ¿Esto no va aquí? ¿Platform A? No ¿Esto no va aquí? ¿Esto no va aquí? ¿Pero aquí en mi habitación? Y aquí Para ver escritura Aquí, ¿eh? Bicho No veo yo escritura aquí Ni de coña, ¿eh? Aquí Service Station Vale ¿Esta decías? No veo nada más Esto estaba ahí, ¿no? El círculo de educación estaba ahí No veo nada raro Símbolo Service Room Ay, ¿qué es eso? Vale Screen 5 Nada ¿Esto es un símbolo también? No sé si eso es un símbolo Pero voy a poner, por favor Dime que sí Por favor Un símbolo y dame un número Si era No me ha dado nada Oye Un fobia absoluta, ¿eh? No veo sangre No veo nada, ¿eh? Ay, joder Storage Room Vale Eh Persona muerta Pies Pit Recinco Venga, venga Dame números Vale No oigo nada aquí Me cago, ¿eh? Eso 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 estaba ahí Esto estaba aquí Extra Object Meto No, sí, sí Que estaba así Esto también estaba así No veo nada Nada que no estuviese Claro El tren tiene un símbolo El tren Esto ya lo he metido Si es esto, sí Si es otro, no lo he visto Símbolo Service Station No me ha dado número No estaba así No me sé bien El mapa, claro La primera vez que lo veo así Lo he visto estando dentro Pero Bueno ¿Qué es esto? Storage, ¿no? ¿Es storage o es food room? Es este El otro Venga Vamos Uno Ah Ya Eso cuenta como ¿Eso cuenta como Yo room Audio gore? No Y audio thread Era audio thread ¿Qué? Esto no está Vale ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Service platform Pues object boom Eso no estaba ahí Esto no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Este cacharro no estaba ahí Solo estaba ese ¿Eso es mi habitación? ¿Eso es mi habitación? ¿Room audio thread? Audio help Joder No doy una Si esto estaba aquí Antes había desaparecido Entonces Porque solo veíste un baúl No dos Y ha vuelto Había desaparecido Y ha vuelto Vale Limp Service station Footprint platform 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 ¿Esto? Bueno Me la juego No te veo ¡Huevón! No sé dónde está Voy a morir Atrás Vale ¿Cómo que un Successful Platform Ah Pero platform Ah No tiene Your room ¿O es your room? ¿No? Hay Prints ahí ¿Qué es platform A? ¿No es este? ¿Es your room? ¿Estoy en platform A? ¿Y no lo sabía? Es que aquí hay Prints Lo pone Platform A Y no me da Platform A Voy a poner Your room Igual es mi habitación Green 4 Era mi habitación Esto es mi habitación No me veo Pero claro Debe ser enorme Nada Son de pie De pies ¿Esto estaba ahí O estaba en el suelo? La tetera ¿Por qué me suena Que estaba en el suelo? Sí Ya lo he puesto Estaba ahí Vale Estaba en la silla Vale Me he drogado Entonces Esto ya lo he puesto Falta algo aquí Service platform Falta algo ahí No se veían tan bien Esas dos mierdas Ahí está La valla Los gruñidos Ya Yo no veo nada Ni a nadie No veo nada Está igual No veo nada No veo sangre Tampoco Esto estaba así Vale Baño Se escuchan cosas así Vamos Vamos No veo nada ¿Eso estaba ahí? ¿Esto no parece Extra object? Move ¿Estaba así? Ah, va Vale Ah Eh, eh ¿Ahí hay algo? Veo algo ahí No sé qué es Parece que está escondido Hostia Service station Verán cosas No le veo Voy a morir Storage room Oye, hijo de puta Es que voy a poner algo Suena Red 2 Voy a gritar en mi casa Perdona Eh, no Mira Aquí me parece Como que Hay algo mal, eh No sé qué Service station ¿Orbes? ¿Orbes dónde? Ah ¿Qué rompe? Orbe No No, no hay No hay El orbe se ve muchísimo Estaban antes Y si los pongo ahora A ver ¿Dónde están los orbes? Vale ¿Qué tal? Gracias por el falo Siento que aquí hay algo mal, eh Gracias Langgy por el falo Aquí hay algo mal Eh Eh Puede caer del techo Una esquina Oigo cosas No veo nada No veo nada Aquí solo hemos visto esto Más Nada Service station ¿Qué es esta? ¿Un símbolo dónde? Hay que ver Cosas dobles Eh Cuerpo Sangre Orbes Cosas que se han movido Cosas que han desaparecido Lo de service platform Service Esto ya está Y este también No veo nada ¿Qué? No Me iba a matar entonces Otro símbolo arriba Izquierda ¿En cuál? Esto ya está Baño Nada Storage room No veo nada Que no sea esto Aquí hay un símbolo Que ya está puesto Joder Pago Aquí hay un símbolo No lo veo No Donde se ven los vagones Hay un símbolo He visto ahí A somar la cara Me quedo sin linterna Voy a morir Voy a morir Aquí Esto ya está ¿Eh? Pisadas ¿Qué es esto? Service station Damela Dame el número Número Mierda Los vagones azules Es ¿Qué vagones? Lightning bathroom Aquí Aquí Nada Un número Blue 6 Veo nada más ¿Eh? Use room Cruz Porque estoy en la primera puerta Platform A Es your room Audio 3 Audio gore Es un audio No Es audio gore Venga De los vagones El precio Hay dos cuadrados Blancos en el suelo A la izquierda No es ¿Esto? Es verdad Este no estaba ¿No? Esto es your room Extra object No Estaba Esto ya está Poder Mano ¿Dónde? Había mano Aquí Storage room Vamos Red 1 Vale Falta poco Nos va a matar A no ser que sean muy evidentes Nos matan ya Esto está igual No veo nada Pon símbolo en la que te dije Pero ¿Cuál es la que me has dicho tú? El service station ¿Cuál es la habitación? Si lo pone arriba Se pone arriba el nombre En esta Service station ¿En esta qué? Símbol Ese símbolo no es ¿No? Porque eso ya está Vale No sé cuál era el símbolo Pero Para adelante No lo veo No lo veo Ah esto Bueno Parecía una mancha Mano ahí Ah Fusebox El room Vale Es el 4 Símbolo Service station No me jodas Espérate un momento No me mates Calla Ore No Pues algo de audio es A ver Es más fácil el primero Es más fácil el primero El primero Yo creo que Nos lo sabemos mejor Yo creo que El primero se puede Que me he cagado Aquí me he cagado Aquí mejor Nos conocemos el sitio Vale Todo normal Todo normal Todo normal No veo nada No veo nada ¿Estoy ciega? Eh No veo pisadas Yo No veo nada Vale Oye Oye Perdona que no hay nada ¿Por qué no hay nada? Luz Faster Audio help Audio help es No sé cuál de los dos es No Es que El audio no identifico Cuál es la diferencia También lightning ¿Vale? Lain torture También Vale A ver Hay algo más Me muero ¿No? En los orbes Se ven por todo el mapa En general Se ven un montón Son luces Las bolitas son polvo ¿Eh? A ver Aquí no La storage no falta algo Antes me ha parecido también En storage faltaba algo ¿Eh? Vale Cadáver Entorture Vale Dios Otra vez No es Y eso es audio de algo ¿Eh? Vale Y me ha quitado el Green 3 Sangre El audio es lo que no identifico Me cago, ¿eh? Mi interna, ¿eh? Por favor Vale Bueno, que lo oigo andar Aquí siento que falta algo Aquí Pero no sé qué No veo nada No veo nada Cadáver ya está ¿Probarías missing object? ¿Aquí? ¿Qué es storage, no? Voy a probar Voy a probar Voy a probar Disappear A ver Por ejemplo Sí, green 1 ¿Qué era? No sé qué era Pero sí Algo había Algo faltaba El hueso Al lado del cadáver Pues no sé si cuenta Otro cadáver No sé si cuenta Pero entonces serían dos Mira No sé si cuenta, ¿eh? Sin cuatro Lo podemos tirar, ¿eh? Por si acaso La manta que cubrí el estante No, no cuenta Cuenta como uno Eh Eh Te oigo, ¿eh? Vale ¿No hay nada? No veo nada La manta que cubrí el estante De ahí Tampoco veo nada ¿Esto? Espera El sofá estaba chafado ¿No está chafado? Sí Sí está chafado, ¿eh? ¿Cómo que no es? No es Tío, yo estoy escuchando audio ¿Eh? Audio help Que yo He oído No Pues no lo entiendo No, no Debe ser un audio Pero no sé qué es Sangre Vale Me lo he dado por bueno Pero no me ha dado un número Manos Puerta Manos en Master Orbes Y Master Handprint Club 4 Vale Estos son los orbes No veo nada Cadáver en la Master Ya está Y este también No veo símbolos Nada Me la veo Volver a jugar Es que no sé qué es No La sangre ya está Esta mano ya está El cadáver ya está El sangre en el baño Ya lo he puesto Buena Es que como No veo al bicho Me mata No veo nada ¿Qué tal? Limps Gracias por el palo Afters Hallway Limps Ah Hola Agarré por el palo Lo del micrófono de abajo Se ha empezado a mover En el pasillo Perdón Esto es luces No es luces Camera malfunction Dame Eh Plus 6 Vale Es que lo del micrófono Vale Patipee Acaba de descubrirme Una cosa El micrófono Te dice Donde viene el sonido Ahora entiendo Porque igual No me lo estaba detectando ¿Eh? Hmm ¿Qué hay? No La linterna no se gasta Tiene tres usos No sé cómo estaba ¿Eh? Y aquí no hemos reportado Nada ¿Eh? Que no hay nada Lo de puta Te he visto Fuera Los cuadros Tienen sangre ¿Eh? De por sí Me cago No hay nada Voy en la puerta De el master Sí, lo hemos puesto Sangre como que me decía ¿En dónde era? En el estudio Esto Esto es así ¿Eh? Símbolo en un sofá ¿En un sofá de dónde? Esto ya está Símbolo en un sofá ¿En qué sofá? No veo nada ¿Eh? ¿Esta silla estaba así? ¿No estaba bien puesta? Storage room ¿Estaba así? ¿Estaba así? ¡Oh! Bueno Vale, este es el símbolo No Este era el de antes Green 2 Boom No quiero que me maten Que vamos muy bien Vale Luz en Upstairs Hallway La mesa tiene escrituras Del comedor Boy Es que no me fío La mesa del comedor Y ahí La mesa no No veo nada De hecho no veo nada En el comedor Sí, Higgits Esta semana lo jugaremos Joder Me da susto Me da susto ¿Nada? ¿Nada? ¿Foodprints en comedor? No ¿Dónde están? No las he visto De hecho Study lightning Red 3 No, pues porque lo ves así Si no, no te enteras Vale Aquí nada más Ese sigue ahí Estoy viendo cosas Que no me gustan No veo las footprints ¿Yo aquí? Ah, aquí Esto Hostias Yo voy chequeando No me ha dado número Es aquí Pero no sé Es que es No es No sé No sé qué es Eso Ah Vale, ha contado Me estoy quedando sin ¿Aquí no falta algo? No Me quedo sin linterna, eh No veo nada raro Oigo cosas En mi habitación Es que no veo nada Ya está Una puta persona En el estudio Es uno Ahí sigue Vale No hay nada más Aquí Me da miedo Me da miedo que me mate Me queda una carga De linterna Creo O dos Y creo que es aquí Lo que suena Por eso no lo veo ¿Esto estaba ahí? ¿Esto estaba aquí? ¿El radiador? ¿Aquí? No veo nada 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 El tío sigue ahí Por ruidos La puerta ya estaba abierta Esta puerta ya estaba abierta Joder Falta algo Y no sé qué es No No veo nada mal No puede ser ¿Este qué hace ahí todavía? Mano ¿Dónde? ¿Dónde? Doble Plus 5 Vale Mano En la cama ¿Dónde hay una mano? ¿Aquí? ¿Esto? No Nada más Audio no hemos pillado ni uno Lo hemos hecho mal Fijo Vale ¿Esto que sigue aquí? ¿Esto que sigue aquí? Hay dos cuadros iguales en el comedor ¿Qué? 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 Me he salvado De potorro Orbes en dining Yo no veo orbes Dos cuadros iguales en el comedor No me queda linterna ¿Eh? Puede ser Había orbes Oye, ¿este que sigue aquí? No se habrá quedado bug ¿No? No puede ser Uno Se había quedado pillado No me jodas ¿Qué he pillado? No, no No Da igual No veo nada 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 Sigue ahí Mira Voy a probar A ver si ese sonido Tiene algo que ver Con que se muevan cosas No Sangre ya lo hemos puesto Aquí no hay orbes Aquí no hay orbes Si es por eso de ahí Tan mal se ven No debería, ¿eh? Se ven súper grandes Dios ¿Dónde están? No No son orbes El orbe se ve súper bien Estos cuadros Ya estaban ahí, ¿no? Audiogore Es que no lo sé No sé si es audiogore O que voy a morir No Y ahí Los cuadros Dice que están bien Sí, estos dos No dices Pero dice que está bien Le he tirado extra object Y dice que no El cuerpo ya está Pero no veo nada más Esto ya está Mimic Eso no existe Object move Object disappear Extra object No hay nada de eso La Esta Tres, cuatro ¿Qué hay? No Vale Dame un número No me da Qué pena, ¿eh? Qué pena Bueno, que acabo de leer El Discord A ver Lo intentamos Una vez más De nuevo Vamos con todo Lo intentamos Una vez más Venga Lo veo Era classic, ¿no? ¿Era classic? Sí, ¿no? A ver El audio El audio es lo que no Pillamos, ¿eh? Sí, en Nightmare Los cojones Vale Coño Que no estoy Si no hay más sitio Ya estoy oyendo cosas Ya estoy oyendo cosas Vale No veo nada En este mapa En este mapa Sí, hay más mapas Pero como no nos lo sabemos De momento Queremos lograrlo en este mapa Pero Oye, no veo nada Sí, se ha ido Luego le hablo A ver que me lo explique No veo absolutamente nada ¿Eh? ¡Mano! Vale Vale, no me ha dado Número Tien cosas, ¿eh? Mueven Luego no veo Nada movido Coño El orbe Se ve muy bien Son luces No son como En el fasmo El orbe No te lo puedes saltar A no ser que desaparezca Joder No veo nada Sí, mano Ya la he puesto Eso es polvo Supuestamente El ángel La mano ya está ¿Qué coño es esto? No No entiendo el sonido Dicen que arañazos Y cosas así Es audio gore Tiesa me quedo No, el orbe es enorme El orbe son Muchos y enormes Por toda la pantalla No veo nada, ¿eh? Un tío Un tío Me asustó Ahí ¿Lo veis? No me da número Ah No está igual No estoy nada, ¿no? Raro Radiador Cuatro Cuatro Joder ¿Zona? Eso no es audio gore Mira, ha escrito Tres, cuatro Vale Nada No veo nada No veo nada El tío se ha ido No veo No sé qué audio es ese Vale Audio thread No lo sé No sé dónde El micrófono es mío No A ver Si yo hablo No, el micrófono es de la sala ¿Creéis que es thread? Puedo oír un pum No por si acaso No queremos morir Sangre Storage room Ha dado red 6 Un tío en dining room Así tranquilo Ahí arriba Se ha ido No se ha dado nada No, lo rojo es que pongo yo en la pantalla Porque cambias de también de esto Pasas de cámara Pero luego con el Con el AD Nada 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 La mano solo veo aquí Un tío en torturcelar Y se va Nos ha dado green 3 Hola Alice Vale A ver si hay alguna pisada o algo que no se vea bien Pero no veo nada Nada A ver la habitación Está escrito ahí Eso no sé qué es Un símbolo Eso es un símbolo ¿Verdad? No se ve bien Está ahí arriba ¿No? Tiene toda la pinta Sí Vale Nada 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 tampoco No me ha dado un número ¿No? No Esto ya está Por favor No veo una mierda Sangre en tortura Ya lo he puesto ¿No? A ver ¿Dónde está? Ah no Eso no lo habíamos puesto Suena Puta Green 1 Esto lo veo todo normal ¿Eh? No Sangre en... Esto es un símbolo Gracias por esa tremenda suscripción ¡Arkiel! Gracias por el Prime La pinta ya no está en peligro de extinción ¿No me da nada? ¿No me da nada? ¿No me da nada? Sangre en qué jarrón Me estoy quedando día simple Esto no está bien pagado Pero un orgullo formar parte de esta marvelas Comunidad Colonel P8-3 Colonel P8-3 Colonel P8-3 Gracias Barclay por el Prime ¿En qué jarrón había sangre? No veo ningún jarrón con sangre Una silla Esa no estaba ahí Extra object Esa puta silla no estaba ahí Flu 4 ¿No hay nada más? Dios En storage la sangre ya la hemos puesto El símbolo este ya está Aquí no hay nada Joder ¿Qué es esto? La master Vale ¿Qué es esto? Eh ¿Nada? ¿No? ¿No? Nada Nada ¿Y no veo nada? Nada Oigo susurros ¡Esto de puta! Estaba al lado ¡Nada! Por favor, eh Ay, bueno Pues por hoy Lo vamos a dejar aquí Pero Eh Lo volveré a jugar Porque Esto no se va a quedar así Yo por mi coño Que lo voy a sacar Esto ha sido la última Sí No Esto ha sido la última Porque Tengo cosas que hacer Pero Mañana Eh Mañana haré DVD Y si queréis Podemos repetir El Death Watchers El modo cámaras Porque por mi Poder Poder